Muy buenas noches con todos y con todos amigos y amigas de Ecuador y también de los países hermanos de América Latina. Un saludo a nombre de Terraza Viva y de la red de huerteros del Ecuador. Estamos iniciando veinte horas con un minuto. Estamos iniciando en el último módulo, el módulo número trece de estos conversatorios de agricultura urbana, retos y desafíos en el dos mil veinte. Hoy día quiero dar la bienvenida a Fernanda Sandoval. Ella ya está conectada con nosotros. Hace unos minutos estábamos viendo qué nos hemos preparado para la comida de hoy día. Con mucha alegría en las redes que tenemos de aquí del Ecuador han comenzado a compartir sus platos muy deliciosos de las diferentes ciudades. Así que bienvenidos y bienvenidas. Recuerden amigos y amigas de este conversatorio es el último módulo, módulo trece de la huerta urbana La Hoya con Fernanda Sandoval en lo que es alimentación a partir de los productos de nuestra huerta. Dentro de los conversatorios de agricultura urbana retos y desafíos en el dos mil veinte. Y el reto que nos planteamos para esta noche era que cada uno de ustedes pueda prepararse un plato a partir de los productos de su huerta, ¿no? El conversatorio de esta noche lo estamos retransmitiendo a través de Zoom, la plataforma Zoom, y también a a través de la plataforma Facebook Live. Les vamos a pedir de favor especialmente a los que están en Facebook Live que nos escriban de qué ciudad son y de qué país son, para también mandar los saludos por esta vía. En Zoom vamos solamente, pueden escribirnos ustedes con todo gusto, por favor. En este conversatorio vamos a tener una pequeña restricción, solamente vamos a poder ver sus mensajes, no van a poder ver mensajes entre ustedes, porque en el módulo anterior, en el módulo doce, tuvimos una infiltración inapropiada en estos conversatorios. Entonces hoy queremos cuidar que en este conversatorio no tengamos una infiltración inapropiada de personas que no se llevan con estos conversatorios que son para alternativas para la vida, ¿no? Así que arrancamos, son las veinte horas con tres minutos. Un saludo al nombre de Terraza Viva, de la red de huerteros urbanos y huerteras urbanas del Ecuador. Estamos, como ustedes conocen, en varias ciudades del país, en la sierra de las diez provincias, estamos concentrados en ocho provincias, de la Amazonía, de las seis provincias, estamos concentrados en una provincia, y en la costa de las siete provincias estamos en algunas provincias, en algunas ciudades de esas provincias. También queremos saludarles a los amigos y amigas también de Galápagos, están ya conectados, Alberto, Sandra García, allá ya hay una red de ustedes que es propia de ustedes y les invitamos también a que nos unamos y hagamos conjuntos de esta red de huerteros y huerteras urbanas del Ecuador. Queremos saludarles también, si están conectados a los amigos y amigas, en este caso de la red del proyecto que tienen en el GAD de Tulcán, a Cindy López y a los huerteros que están trabajando en el proyecto del patronato municipal también de allá. Queremos darles un saludo, de igual manera, a Alexandra Rodríguez de Agrupar, y también a todas aquellas personas de ese proyecto que lleva ya años Agrupar con Quito, viene impulsando agricultura urbana en Quito, también si es que hoy están presentes les damos una bienvenida, y también queremos saludarles a los hermanos y hermanas de los diferentes ciudades urbanas de América Latina, ¿no? Veinte horas con cinco minutos, entonces arrancamos, vamos, no se olviden, ustedes pueden preguntar por Facebook Live, vayan dando sus saludos, y también vayan presentando sus platos, ¿no? Entonces, yo voy a empezar estos diez minutos más antes que Fernanda Sandoval, que es la expositora de este módulo de la huerta urbana La Hoya, empiece con su disertación, voy a presentar también algunos insumos, ¿no? Miren, ese es el plato que tengo este momento aquí en mi mesa, es como acordamos, ¿no? Es un plato y yo festejo porque quisiera de partida hacer un brindis antes que se nos enfríe, el cafecito, las agüitas aromáticas, muchas agüitas aromáticas que vamos viendo en las redes que van haciendo, algunas personas incluso tienen su vino tinto o su copita de algún licor en la mano, así que empecemos este módulo, yo más bien les invito a que levantemos nuestras copas, todos y todas nuestros vasos, nuestras jarras, nuestras limonadas, y podamos iniciar este módulo trece con un salud, un salud por festejar y por celebrar este cierre de estos conversatorios. Entonces, salud con todos y todas para que no se nos enfríe nuestras agüitas. A los que están con vino, a las que están con vino, salud también. Y bueno, ese plato es un plato de mi huerta, como ustedes ven, es una tortilla de vegetales, papa, que no es de mi huerta, pero sí la espinaca, la selga que le he cocinado al vapor y tomate riñón que saqué de mi huerta, más el tomate riñón que le tengo ahí en rodajitas que voy a comer. Y acá está mi limonada, es una limonada, asimismo con limón, que no es de mi huerta, pero es una limonada que tiene cedrón y manzanilla, que sí es de mi huerta. Entonces, ese es mi plato para esta noche, ¿no? Acuérdense, amigos y amigas, entonces hoy estamos cerrando este conversatorio de agricultura urbana, retos y desafíos, y ya estamos en el módulo trece. Miren cuánto hemos corrido. Yo me acuerdo un jueves como hoy, hace tres meses atrás, justamente jueves veintitrés de abril. Iniciamos estos conversatorios, este reto que además era un reto para Terraza Viva, para mí, no personal, pero también para el equipo que hemos llevado estos conversatorios. Y en este camino de tres meses, porque hemos recorrido prácticamente tres meses, ha sido una satisfacción encontrarnos con ustedes, hacer alianzas con redes, construir con ustedes nuestras huertas urbanas, nuestras redes de huerteros y huerteras, con unos enfoques de soberanía alimentaria y de agroecología, pero también con unos desafíos de consolidar unas redes de huerteros urbanas que la hemos ido construyendo con ustedes, aliarnos también a otros proyectos de agricultura urbana, conocer, aprender mutuamente, con mucha humildad, pero también con la confianza de que nosotros estamos haciendo camino. Además, ha sido importante compartir experiencias de varios países y también de nuestras ciudades, ¿no? El módulo uno fue el módulo de diseño de huerta, lo di yo, iniciamos, así que todas esas personas, me acuerdo, hace tres meses exactamente empezamos con este módulo, diseño de la huerta urbana, luego nos fuimos al módulo dos, quiero agradecer a nombre de Terraza Viva, a Fernanda Meneses, a Javier Mera, a Paulina López y a Enmigio Valdivieso, que compartieron con nosotros, ¿se acuerdan? Ese módulo hermoso que fue el módulo dos, sobre manejo de semillas, a Javier Carrera también, de la Red Guardianes de Semillas, luego viajamos al módulo tres, manejo de semilleros, quiero agradecerle a Víctor Hugo Abarca, que Víctor Hugo Abarca también estuvo presente con nosotros, ¿no? Y trabajó con nosotros el manejo de semilleros. Muchos, muchos de nosotros hemos aplicado las técnicas que nos enseñó Víctor Hugo Abarca, muchos de nosotros, ¿no? Luego viajamos al módulo cuatro, que nos dimos dos semanas para ese módulo cuatro. El módulo cuatro fue preparación de nuestras, de los, de la tierra, de nuestras huertas, sean huertas de patio, sean en tierra o en cemento. Y nos acompañó Carlos Rodríguez en la primera semana de este módulo. Carlos Rodríguez es un amigo muy querido y lastimosamente Carlos Rodríguez está con COVID y pasó recién hace muy poco, sigue en terapia intensiva, pasó del hospital de Amato y está ahora en una clínica de Quito. Esperamos con mucha fe que Carlos se recupere para, en lo personal, Carlos es una persona a la cual yo respeto y admiro mucho, como compañero, como amigo, pero como ser humano, falleció su madre también hace un mes y un poquito más. Entonces, también le mandamos siempre la solidaridad a su familia, a su hermana Fernanda y a toda su familia, ¿no? A su esposa, a su niña, que también fueron afectadas por el COVID y esperamos que Carlos en los próximos días vaya saliendo del estado de coma y vaya poco a poco recuperándose. Y por otro lado, Pacho Gangotena, Pancho Gangotena, Francisco Gangotena también nos acompañó en el módulo 4, preparación del suelo. Muchos de ustedes, huerteros y huerteras, siempre le tienen de referencia a Pacho Gangotena y ese creo que es la alegría y la satisfacción que se lleva Pacho Gangotena de darnos luz. Como yo dije en ese módulo, Pacho Gangotena es luz para muchos de nosotros que hacemos agricultura, ¿no? Luego nos fuimos al módulo 5 y desde Babaoy y Guayaquil nos acompañó Francisco Bastidas y Rodrigo Torres para trabajar cómo se alimentan las plantas y cómo las plantas efectivamente en sus diferentes edades tienen que nutrirse, ¿no? Viajamos en el tren de la historia hace algunos meses con el módulo 6 y aquí recuerden ustedes tuvimos la presencia de el reciclador, el reciclador urbano, Carlos Alberto Briganti, ¿no? El reciclador urbano justamente desde Buenos Aires se contactó con nosotros, Carlos Alberto, y a partir de esa fecha que estuvimos en el módulo 6, comenzamos con Carlos Alberto a pensar ese sueño latinoamericano que él también nos provocó de conformar una red latinoamericana de agricultura urbana y hemos ido construyendo eso y ahora ya estamos en ese camino, así que también hemos ido haciendo ese camino en el módulo 6. No solo es agricultura urbana lo que estamos trabajando, es cómo además pensamos en nuevas ciudades, cómo pensamos a nivel de Latinoamérica y del mundo de que la agricultura urbana es una alternativa real, posible, que siempre ha estado ahí, invisibilizada a lo mejor, pero siempre ha estado en nuestras casas, en nuestras abuelas, en nuestra, en nuestros pueblos, ¿no? Módulo 7, luego nos fuimos con Francisco Guamán desde Loja y Alex Rocha, trabajamos abonos sólidos y líquidos, complementamos ese módulo y de ahí nos fuimos al módulo 8, desde Ibarra estuvo Eduard Pinzón Cano, él trabajó manejo de insectos benéficos y plagas, ¿se acuerdan ustedes? Fue un módulo bastante interesante, muchos aprendimos de los insectos con Eduard Pinzón, él es colombiano, él es de la zona cafetalera, pero es ecuatoriano de corazón, vive aquí, ahora está en Tulcán, y viajamos luego al módulo 9, manejo de enfermedades de los cultivos, nos fuimos como ustedes se recordarán, con Steven Chirgo y Miriam Paredes desde Quito, que nos enseñaron muchas cosas, aprendimos mucho de Steven y de Miriam. Al módulo 10, luego fuimos trabajando con Francisco Salazar Vadillo desde Río Bamba, sistemas de riego en la huerta urbana, un módulo muy práctico, muy sencillo y muy rico, ¿no? Gracias también a Francisco Salazar. Luego viajamos en el módulo 11, ya casi terminando, con Juan Moyón desde Río Bamba, que trabajó con nosotros animales de corral de la huerta urbana, en su experiencia y en su vivencia con cuyes y aves de corral, ¿no? La semana anterior tuvimos el penúltimo módulo, el módulo 12, en donde Roberto Gortaire desde Río Bamba nos provocó sobre el tema de poder trabajar en nuestras redes de huerta urbana, sistemas de comercialización y trueque de nuestros productos, pero también de otros productos. Agradecemos también a Roberto y, por supuesto, a todos los expositores y expositoras de lujo que estuvieron en los 12 módulos. Hoy día nos toca entonces el módulo 3, está con nosotros Fernanda Sandoval, ya está aquí conectada, está ahí en el Zoom preparada, lista, ya en pocos minutos empezamos con ella, ya damos su hoja de vida, pero Fernanda va a trabajar un módulo hermoso, que es de la huerta urbana, la olla, cómo va a trabajar principalmente menús, cómo el tema nutritivo que tienen los alimentos y también pensar en la alimentación en estos tiempos de COVID, ¿no? Quiero decirles también, amigos y amigas, que en estos 12 módulos hemos trabajado segmentos y estos segmentos han sido muy chéveres, por ejemplo, cuatro segmentos, el principal que ha sido la huerta urbana de la semana, muchos de ustedes de las redes han venido participando, cerca de 28 videos en estos módulos que han sido compartidos, más el montón de videos que han sido compartidos en cada una de sus redes de huerteros urbanos, ¿no? El otro segmento interesante que se ha trabajado ha sido de la huerta a la olla, con Adriana Santander, cuatro recetas difundidas, ahora Adriana ya tiene una receta más, entonces mañana estaremos difundiendo otra receta justamente en ese sentido, permacultura y huerta urbana que ha trabajado Ale Grocha desde Ambato, el día de hoy nos preparó un segmento que estaremos entregando el día de mañana en cada una de sus redes, y finalmente Paola Pinto también trabajó un segmento en el bosque en nuestro huerto urbano hace quince días, entonces interesantes también abrimos estos segmentos, ¿no? De igual manera en estos conversatorios vino otro reto más en estos tres meses, parece que el tiempo ha sido muy corto, pero hemos hecho cosas interesantes con ustedes, y vino el concurso de arte Alegría y Huerta Urbana, un concurso interesante donde participaron cuarenta y cinco niños y niñas entre cuatro y doce años de diferentes ciudades del país, con mucha alegría presentaron por supuesto sus dibujos, y este jurado calificador fue quien nos ayudó justamente para calificar esos dibujos y para poder hacer los reconocimientos, agradecemos a Michael Silver, a Fernanda Sandoval, que hoy día también, además que fue jurado de ese concurso, también está presente hoy día como expositora, a Silvia Brito de Río Bamba, a Noemí Ceballos y a su esposo Santiago desde Cuenca, a Boris Salinas desde Loja, y por supuesto a Cecilia Vaca, que está en Holanda, y también le mandamos un saludo, ¿no? Y con ese jurado calificador, reconocimos a cuarenta y cinco niños y niñas, entregamos ya los certificados, y hoy día ha sido hermoso, porque ha sido un día en donde los niños y niñas ya recibieron, por favor, a quienes están dibujando, tengan la bondad de borrar. Si me ayudas, Bairín, la persona que dibujó, o el niño o niña que dibujó, si me da borrando lo que puso en la pantalla, le agradecemos, por favor. Y de igual manera, también a los niños que ustedes ven ahí en pantalla, Paula Valverde del Puyo, son los primeros puestos, María Elisa Miranda de Cuenca, primer puesto en su categoría, Farad Santi del Puyo, primer puesto en las tres categorías. Felicitaciones a ellas, también, Juan Donoso Barbecho de Ibarra, segundo puesto, todavía no nos ha hecho llegar, Melisa, la fotografía, estamos esperando solo esa fotografía, porque su premio ya está en la ciudad de Ibarra, Melisa Velasco de Río Bamba recibió su premio, ahí está con su hermana, Emilia, Alejandro Proaño del Puyo, Alejandro Proaño es de Ibarra, perdón, aquí hay un error, ya recibió también su premio, y los terceros premios, a los niños más chiquitos, Alex Andrade de Quito, el tercer, terceros puestos, a Oriana Chancoso de Quito, en su categoría, tercer puesto, y finalmente Amelia González de Loja, en su categoría, tercer puesto, ¿no? Entonces, felicitarnos y felicitarles, porque creo que este concurso, lo que ayudó mucho es a la motivación de la familia, a la integración de la familia y la participación de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, en la huerta urbana, creo que esa es la mejor semilla que estamos haciendo también en esta pandemia y en esta cuarentena. Adicionalmente, estos conversatorios, para ir terminando, y damos paso ya a Fernanda Sandoval, estos conversatorios nos han permitido construir redes de agricultura urbana a lo largo del país. En el caso de la sierra, tenemos una red en Loja, felicitarles, allá creo que hoy hacían sucesina, en Cuenca también hay la red, allí estaban haciendo el Motepillo, en la red de Río Bamba, también estaban con algunos platos, Guaranda también se ha consolidado en una red, Ambato y de igual manera, La Tacunga también, tenemos una red de huerteros y huerteras urbanas, Quito e Ibarra, ¿no? En el caso de la sierra. En el caso de la sierra, también estamos articulando, como les decía, en el caso de Tulcán, con el patronato municipal del municipio del GAT de Tulcán, ahí está Cindy López, y ellos también tienen su propia red, y el objetivo es poder articular acciones, hacer alianzas, aprendizajes conjuntos. En el caso de Quito, les comentaba también, está la red de Agrupar y de Conquito, ¿no? En la Amazonía tenemos redes en El Puyo, felicitarles al Puyo, ustedes han visto, también El Puyo estaba haciendo, preparando sus platos, Leticia nos mandó también ya una grabación, muchas grabaciones nos han llegado antes de iniciar este conversatorio, entonces estaremos sacándoles del día de mañana. En la costa se está consolidando una red que articula ciudades como Guayaquil, Durán, Puerto Viejo, Chones, Rocafuerte, Manta, Santo Domingo, y también les queremos saludar a la red que son, tienen su propio proceso en la provincia de Galápagos, en Santa Cruz. Allá está Alberto, está Sandra, les mandamos un saludo a toda esa red que también están conectados en esta noche, ¿no? Pero de igual manera también estamos pensando con un pensamiento latinoamericano, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Cuba, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Ecuador, estamos ya articulándonos Costa Rica porque estamos articulándonos ya organizando el encuentro latinoamericano de agricultura urbana, hemos ya consolidado una red latinoamericana, este rato le estamos poniendo nombre y apellido y nos estaremos preparando como redes del Ecuador justamente para participar en este encuentro latinoamericano de agricultura urbana. Así que ha sido un caminar muy hermoso en estos tres meses y hoy día es el día del cierre, ¿no? Son unas veinte horas con veinte minutos, hora de dar paso ya finalmente para Fernanda, ¿no? Eso quiere decir, amigos y amigas, entonces para nosotros ha sido una satisfacción haber recorrido, yo quisiera hacer otro pequeño brindis antes que se nos enfríen, si son aguitas calientes o si ustedes tienen un vino a la mano, salud y también comencemos a servirnos si ustedes han preparado sus platos, luego nos van a conversar mientras esté Fernanda Sandoval y trabajar este tema, justamente la huerta urbana a la olla, luego también ustedes nos darán a conocer sus platos, ¿no? Muy bien, ¿quién es Fernanda, entonces? Fernanda, bueno, Fernanda, por un lado, yo le agradezco su participación, Fernanda Sandoval es prima, es nieta de un tío mío, es prima cercana, pero más allá de eso, es una profesional en nutrición humana con especialización en nutrición aplicada a la actividad física y al deporte, ha trabajado en programas de salud y nutrición de alimentación escolar y en estrategia multisectorial acción nutrición en diferentes niveles ministeriales, ¿no? Hace algunos periodos, tiene experiencia en docencia universitaria y además de eso, Fernanda actualmente es nutricionista del programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas, ella asesora y presta atención a pacientes para clubes deportivos de fútbol profesional, deportes de aventura, andinismo, atletismo, ciclismo, triatlón, artes marciales, crossfit, etcétera. Pero además Fernanda es apasionada de los deportes, entonces vamos a darle la bienvenida a Fernanda Sandoval desde Quito para que dé inicio en este módulo trece de la huerta urbana a la olla. Bienvenida Fernanda, te damos un saludo y un abrazo y salud por iniciar este módulo. Bienvenida. Salud, salud y muy buenas noches, muchas gracias Panchito, realmente me he quedado sorprendida a ratos un poco nerviosa de cerrar todo este ciclo de módulos que realmente les felicito, te felicito, ha sido un trabajo increíble y yo me he podido conectar a varios de ellos y ha sido una cantidad de aprendizaje compartido que realmente es digno de aplaudir, ¿no? Entonces yo me siento realmente con mucho honor al estar en este último módulo y poder compartir mis conocimientos, un poco complementando lo que tú decías con respecto a mi perfil profesional, es así como bastante ambiguo, ¿no? Porque por un lado está justo la nutrición deportiva porque vale la pena que conozcan este todos los que ahora igualmente saludo a todas las personas que nos acompañan en la sala del Zoom y que también se están conectando por el Facebook Live, ahí veo mucha gente conocida, así que un cordial saludo, un cordial abrazo, pero bueno, un poquito lo que quería conversarles es que en efecto cuando yo terminé la universidad, me gradué en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, no pensaba que la nutrición era netamente clínica, porque así nos forman, lamentablemente las carreras de nutrición hoy por hoy tienen una formación muy clínica, entonces por mi afición al deporte quería irme por el lado de la nutrición deportiva, hice mi especialización en nutrición deportiva. Más adelante, este, justo tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el gobierno, en los programas de alimentación escolar, acción nutrición, que en ese entonces había una estrategia intersectorial, y para mí se abrió un campo enorme, ¿no?, como de gestión y de conocimiento en cuanto a la nutrición, entonces me decidí a estudiar gerencia, una maestría en gerencia en salud para el desarrollo local, y a partir de ahí pues he dado, digamos, como la atención a los dos lados, tanto al lado, digamos, como de la nutrición deportiva y todo, pero también al tema de este, la parte de la nutrición relacionada a la seguridad alimentaria y nutricional, que es precisamente lo que hoy vamos a compartir en este módulo que tú lo has bautizado excelente, Panchito, con el tema de la huerta a la olla, entonces yo quisiera, no sé si se puede, Panchito, tengo, me sale que está inhabilitado el compartir pantalla, no sé si me puedes dar el, hay muchísimas gracias, sí, ahí está perfecto, claro, entonces, a ver, listo, por ahí fue entonces, perfecto, un poco apoyarnos en todas estas ayudas gráficas que son súper buenas, entonces, sí, en efecto, o sea, de la huerta a la olla me parece algo súper bueno, porque yo quisiera extender también un saludo a toda esta red de huerteras y huerteros que se conectan esta noche, porque realmente ustedes están trabajando, digo ustedes, porque no lo hago yo, yo apenas, yo vivo aquí en un, en un, en un departamentito en, 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 en Quito, y bueno, esperemos que ya el balcón que ahora lo tengo netamente con cultivo ornamental se pueda transformar en, en, en un pequeño huerto, ¿no? Pero, pero realmente ese es el futuro de la alimentación, el que nosotros podamos tener nuestros huertos en casa, que los espacios en nuestros pequeños departamentos, tal vez espacios más grandes se puedan aprovechar para que nosotros podamos adquirir nuestra propia alimentación, nuestros propios productos, así que he visto que muchos de ustedes tienen unos huertos espectaculares, ya, y lo más importante tal vez en el contexto de la alimentación y nutrición, de la seguridad alimentar y nutrición, es saber cuál es el valor, cómo podemos potenciar estos, estos, estos alimentos para el beneficio de nuestra nutrición, de nuestra salud, porque partimos desde el hecho de que la base del desarrollo de una, de una persona es precisamente la salud y la base de la salud se encuentra en la buena alimentación, entonces es por ello que es importante que abordemos este tema ahora sí, de la huerta, que, que en todos los módulos se han abordado diferentes técnicas para tener una huerta tan diversa, tan variada, y como ahora lo, lo ponemos en la olla, ¿no? Entonces, parecería fácil, porque obviamente por una cuestión, digamos, elemental, de necesidades básicas, la alimentación, la cocción, la cocina, este, pueden ser lo, lo más básico de nuestro día a día, pero es mucho más interesante si nosotros nos volvemos sensibles a la nutrición, a los nutrientes que nos brindan todos estos alimentos, entonces, bueno, ahí está un poquito la reseña que ya lo dijo Panchito, entonces, yo quisiera un poco dar un contexto de los temas que vamos a abordar, Panchito, no sé si me confirmas cuánto tiempo tengo para que, para poder exponer y, y no, no irme de largo, ¿no? Porque podemos hablar toda la noche, Panchito, no sé, tal vez me... Tienes tranquilamente, son las veinte horas con veintisiete minutos, tienes una hora hasta las nueve y media para tranquilamente exponer, sin el camino vas brindando, vas degustando, haciendo que desguste el resto de sus platos para que no se enfríe tan bien. Estoy segura, ¿por qué? Porque les va, les va, les va a dar apetito muchas de las imágenes que voy a compartir, entonces, obviamente, que puedan servirse sus alimentos y mejor si son de su huerta. Estos son los temas que hemos planificado para este espacio, ¿no? Vamos a identificar los productos de las huertas que ustedes tienen y después vamos a ver a qué grupos pertenecen y sobre todo entender la función de estos en el organismo, qué nutrientes nos pueden brindar, ¿ya? Cómo podemos complementar los alimentos que tal vez no se producen o no tenemos en las huertas y para eso la mejor guía en cuanto a la parte nutricional es justamente el plato del buen comer, ¿ya? Como dijo Panchito, vamos a dar recomendaciones para que se puedan preparar al menú diarios, algunas recetas buenísimas que se pueden optimizar, ¿ya? Y también algunas recomendaciones en cuanto a la higiene y conservación de los alimentos, más aún ahora que estamos en épocas de COVID, aunque en realidad el tema del higiene y la conservación de los alimentos ha sido un asunto que ha sido necesario abordarlo todo el tiempo porque vale la pena indicar que con los alimentos se puede, hay un zoológico, ¿no? Entonces, que acompañe en cuanto a microorganismos y que si no se tiene la precaución con respecto a cada uno de los procesos de la cadena agroalimentaria y cada uno de los procesos de la preparación, almacenamiento de los alimentos y el consumo, entonces hay muchos riesgos y más ahora que estamos en tiempo de COVID, entonces es por eso que es bueno abordar este tema, ¿no? Entonces, este es un listado que justamente me compartió Panchito ya con respecto a los alimentos que y los productos que se pueden cultivar en diferentes tipos de huertas sean estas pequeñas, medianas, grandes, ¿no? Entonces ahí vemos sobre todo que tenemos de hortalizas de hoja, hortalizas de bulbo, ¿no es cierto? Hortalizas de pella, dice aquí, brócoli, coliflor, romanesco, ustedes son más expertos en este tema que yo en verdad, hortalizas de condimento, hortalizas de fruto, plantas medicinales, plantas ornamentales y plantas frutales. Entonces, claramente aquí nosotros podemos identificar que sobre todo estamos con alimentos que son muy ricos en vitaminas, minerales, en fibra, que tienen también propiedades antioxidantes, ¿ya? Entonces tener un huerto en una casa es en definitiva tener una farmacia, ¿no es cierto? Es en definitiva tener la medicina natural y toda esa esencia que necesitamos para nuestra salud. Entonces la idea es que nosotros podamos potenciar más aún estos alimentos para nuestra buena alimentación, en efecto, ¿cómo los llevamos a estos a la olla? ¿Cómo llevamos los alimentos a la huerta? ¿Cómo hacemos para que estos no pierdan sus propiedades nutricionales? ¿Cómo logramos que estos se combinen y tengan una mejor asimilación en el organismo, que sus nutrientes se puedan absorber de mejor manera, ¿no? Y también qué es lo que puede generar una pérdida de nutrientes, ¿no? O sea, porque también a veces nosotros tal vez no controlamos la cocción en estos y puede que exista una pérdida de nutrientes. Entonces es importante que nosotros podamos tener esa sensibilidad de todos los alimentos que tenemos para que los podamos aprovechar de mejor manera. Y también la conservación de los mismos, porque obviamente puede que a veces exista mucha producción de estos y no queremos que exista nada de desperdicio. Yo quisiera partir con dos reflexiones antes de poder arrancar con este módulo y es que nosotros pensemos en lo que implica la situación del estado nutricional en nuestro país. Nosotros estamos enfrentados a una situación de una doble carga de la malnutrición. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado tenemos una situación de desnutrición crónica que equivale al 23 por ciento y ese 23 por ciento es realmente grave. Comparado con otros países de Sudamérica, nosotros lideramos la situación de desnutrición y somos en Latinoamérica y el Caribe el segundo país con la tasa de desnutrición más alta, el 23 por ciento. Con todo este problema de la pandemia, seguramente esta situación se pudo haber vuelto un poco más crítica por precisamente esa imposibilidad de acceder a ciertos alimentos. Entonces, parto de esta reflexión. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente tomamos la conciencia de tener las huertas en nuestros hogares, pues puede pasar cualquier situación como esta pandemia que hemos sufrido todos y la alimentación del hogar no se va a ver afectada. ¿Ya? Por otra parte, yo les hablaba de la doble carga de la malnutrición, tenemos también el sobrepeso y la obesidad. La estadística dice que seis de cada diez adultos tienen sobrepeso y obesidad en el Ecuador y esto, entre otras cosas, se debe precisamente a que no se consume alimentos ricos en fibra. La población ecuatoriana en promedio no llega a cubrir el requerimiento de fibra que se necesita al día. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus menús y de la alimentación están cargados de alimentos altos en energía, el arroz es parte de los alimentos de mayor consumo, el pan en el Ecuador y nada de eso es un producto de la huerta, ¿no es cierto? Entonces, claro, obviamente, si en el consumo diario existiera más alimentos de una huerta, pues obviamente también vamos a controlar el sobrepeso y la obesidad, porque estaríamos de alguna forma sustituyendo esos alimentos que son fáciles de conseguir, es verdad, que son económicos, pero que lamentablemente no están nutriendo a la población ecuatoriana. Y llama la atención también el hecho de que la producción de alimentos en el Ecuador es bastante alta y el desperdicio también. Entonces, hay cosas que tal vez no estamos haciendo mal, no estamos haciendo bien, perdón, hay cosas que estamos haciendo mal y parte de las recomendaciones en el contexto de la buena alimentación y de la nutrición y también para que podamos evitar estos problemas de malnutrición y esta doble carga de la malnutrición que a veces ocurren en una misma familia. Puede que en una familia exista un niño o niña desnutrido y al mismo tiempo sus padres tengan sobrepeso y obesidad, pero no es porque se alimentan demasiado, sino porque se alimentan mal, de solo alimentos energéticos. Eso es lo que yo quisiera un poco poner en ese contexto, ¿no? Y en esa reflexión. Entonces, el tener una huerta en casa es en definitiva uno de los principales pasos para tener salud en la familia, para tener salud en el hogar. Incluso, varios investigaciones, entre esas, la investigación del IT-Lancet, por ejemplo, y ahora hay una nueva promoción a través de, justamente de este grupo de investigadores de IT-Lancet, nos dice sobre las dietas sostenibles. ¿Qué quiere decir las dietas sostenibles? Son aquellas que son basadas en plantas, son aquellas que incluso reducen el consumo de productos de origen animal y que se basan, ante todo, en alimentos ricos en fibra, ¿no? Entonces, estamos súper bien encaminados cuando se trata de tener una huerta en casa, ¿ya? Este, avanzando un poquito en eso, es importante, aquí yo he puesto una lámina que nos dice sobre muchas cosas, ¿no? Entre esas ahí están justo algunos de los productos de la huerta, vemos ahí una infusión de stevia, brócoli, zanahoria, pero también vemos un montón de otros hábitos y eso también yo quisiera abordar en este sentido. Este, hay, el tema de la buena alimentación, de la buena nutrición, tiene que ver mucho con una, una serie de hábitos que debemos nosotros cumplir, estar muy pendientes, con el mismo cuidado que se le, que se le da a una huerta, pues es el mismo cuidado que debemos dar a nuestro cuerpo, incluyendo actividad física, deporte, buena hidratación, este, manejar los ciclos de, de descanso, de sueño, y también en este sentido está incluida la alimentación sana, la alimentación basada en plantas sobre todo, esta alimentación rica en fibra. Entonces, vamos a ver, ahora sí, yo he tomado la gráfica justo parte de los exponentes que tuvieron durante todos estos módulos, pertenecen justo al colectivo agroecológico que rico es, entonces yo he tomado el plato del buen comer que ellos exponen, que es precisamente uno que está, que tiene muchas, muchos de los productos de la huerta, pero también productos de, en el contexto, en el contexto ecuatoriano. Entonces, es importante que nosotros conozcamos cuáles son los alimentos, la clasificación de los mismos según su función. Tenemos, por un lado, los alimentos que nos brindan energía, entre esos están los tubérculos, por ejemplo, el verde, el maduro, están los cereales, ya están los granos tiernos, los alimentos formadores, entre esos están también los diferentes tipos de leguminosas, el queso, los huevos, también están ahí las proteínas de origen animal, los lácteos, ya, y también tenemos los alimentos reguladores, entre esos están las frutas, las verduras, ya, los productos de la huerta. Entonces, como su nombre mismo nos dicen, los primeros nos brindan energía, nuestro cuerpo necesita energía para funcionar. También necesita para formarse, desarrollarse, sobre todo en las familias que existen, niños y niñas, menores, este, adolescentes, en aquellas familias en donde existe madres embarazadas, en periodo de lactancia, se necesitan alimentos formadores, estos, estos alimentos de origen, perdón, son alimentos que brindan proteínas y que son aquellos que desarrollan estructuras musculares, tejidos y demás. Y también tenemos los alimentos que nos protegen, nos cuidan, nos brindan toda esta capacidad inmunológica que ahorita nosotros estamos tan preocupados y esos alimentos que nos protegen, nos brindan vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra, todos esos están en la huerta, por eso yo vuelvo y repito, una huerta es la despensa, la despensa de la familia y es su botica, o sea, es su farmacia, pero no en la función tan solo de curar enfermedades, sino de prevenir enfermedades. En estos tiempos de pandemia estamos muy preocupados por eso, entonces este tercer grupo que lo dice el gráfico, precisamente es lo que sobre todo se encuentra en una huerta y que debemos aprovechar. Un poco hablando más de nutrición, ya en cuestión de nutrientes tenemos los carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, ¿no es cierto? Que vemos que están también en los platos según su agrupación, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera que ustedes le vean bien a este plato porque para el tema de los menús, esta va a ser la referencia, ¿ya? Nosotros, yo les voy a dar recomendaciones para que ustedes puedan armar menús en un día para que puedan repartir mejor sus alimentos en un día, pero esta es la referencia, esta es la noción. A veces nosotros hacemos como que las cosas al revés, ¿por qué? Porque es bastante típico poder, cuando vamos nosotros acá en la ciudad existen estos lugares de los almorzaderos que les deciden, ¿no es cierto? Te sirven ahí hasta cuatro platos a veces, y es tan común que la tendencia sea a llenar las tres cuartas partes del plato con arroz, y muchas veces las personas están acostumbradas a comer con arroz sí o sí, ¿ya? Y es porque una costumbre que tenemos en el Ecuador de pensar de que el arroz tiene que ser la base de la alimentación, y no es así, existe una diversidad de productos que nos dan mucho más nutrientes y mucha mejor calidad de vida, digamos, en lugar del arroz. Entonces hay que un poquito empezar a cambiar, a cambiar esos hábitos y a valorar los productos que también tenemos de la agroecología y empezar a diversificar la alimentación. No digo que renunciemos al arroz, no, no es esa la idea tampoco, sino que podamos diversificar aún más los productos en nuestra alimentación en el día a día, ¿ya? Entonces, esta gráfica también nos dice, es justamente lo colorido que es un plato. Ustedes ahorita se deben estar sirviendo sus platos, analicen los colores que estos tienen. un plato es colorido, en definitiva estamos hablando de un plato nutritivo, ¿por qué? Porque ahí ustedes pueden ver todas las propiedades según los colores, muchos de esos ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Hablamos de los colores verdes, muchos de estos son anticancerígenos, sabemos que tienen hierro, ya los colores naranja, por ejemplo, sabemos que tienen vitaminas que ayudan en el cuidado de la piel, ya que hidrata los órganos en cuanto a los colores violeta, por ejemplo, aquí está la clasificación según cada una de las funciones, entonces mejora la absorción de minerales, retarda el envejecimiento, el rojo, por ejemplo, está asociado al sistema circulatorio, ya, mucho licopeno en este caso, el blanco es descongestionante, es antiinflamatorio, es por eso que las cebollas, los ajos, por ejemplo, son considerados como los nutracéuticos, desde tiempos, desde tiempos muy antiguos en donde se descubre esa capacidad que tienen de ser antiinflamatorios, ¿no? Y antibióticos también, y bueno, el amarillo que también refuerza el sistema inmunológico y que también ayuda en la digestión. Entonces, tenemos tantas propiedades nutricionales en los alimentos, y todos estos, al menos de los que estamos viendo aquí, muchos de ellos se producen en una huerta, las frutillas, el tomate, pimientos, brócoli, lechugas, zanahorias, ya, ajos, por ejemplo, cebollas, coliflor, ya, entonces es una ventaja, es realmente una solución en cuanto a la alimentación, el poder tener un huerto que tenga todos estos colores, pero también el plato debe tener todos estos colores, y esa también es una referencia de que este plato es nutritivo, ¿ya? Un poquito, en esta parte de aquí yo he puesto el plato que, en cambio, les comentaba que se refiere al eat lancet, ya, el plato del buen comer, y ustedes pueden ver que la mitad del plato representa alimentos de origen vegetal, ya, y los granos integrales son aquellos que justamente son la recomendación, en general, los granos integrales, ya no hablamos de granos refinados en nutrición, no son saludables, ya, también todos aquellos que son fuentes, este, de proteína, pero sobre todo vegetal, ya, y en una mínima proporción, si ustedes pueden ver aquí, está la proteína de origen animal, sabemos del impacto que este puede generar en el ambiente, y ahora la tendencia mucho está relacionada a que podamos reducir la cantidad de alimentos de origen animal, ¿por qué? Porque las proteínas vegetales, si nos brindan las mismas propiedades nutricionales, ¿qué nos podría brindar un alimento de origen animal? Ya, como ustedes ven, tampoco aquí nos habla de eliminar por completo, nos habla de reducir la cantidad de alimentos de origen animal, y de aumentar aquellas proteínas vegetales, ya, tenemos también, este, justamente los, las grasas buenas, de todo eso ya vamos a hablar a continuación, cuando, este, detallemos cada grupo de los alimentos, este, en cuanto a su función, en cuanto a las porciones, y voy a aprovechar también aquí para que podamos hablar de la parte de la desinfección, de los cuidados con respecto a la conservación, a la higiene de los alimentos, así hablamos de cada grupo, y abordamos todo lo que necesitamos, ¿no? Y este es el primero, precisamente, que se refiere a los cereales y derivados. A ver, este tipo de alimentos nosotros no lo tenemos en la huerta, ¿no es cierto? Cereales, derivados, este, como puede ser tal vez la quinoa, el arroz, ya, las harinas, no existen en una huerta, no se producen en una huerta, entonces estos son los alimentos que deberíamos adquirir. Es bueno tener la conciencia de dónde adquirimos nuestros alimentos, entonces tiene que ser en definitiva de, este, mercados en donde sabemos que los precios son más económicos, hay que, yo creo que estamos aquí también en, 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 en el mismo sentido de tratar de evitar o de esquivar un poco a los supermercados, por lo que implica obviamente su proceso, ni si no más bien fomentar el tema del consumo de asociaciones de pequeños productores, y también en los mercados locales, en donde sabemos que los precios son más económicos, ya. Pero no nos llenemos de arroz, ya, la recomendación en este sentido, y ustedes ven ahí un arroz, es arroz integral, ya. Diversifiquemos con otro tipo de cereales como puede ser la quinoa, ojalá más adelante cuando, cuando exista todo el tema de las preguntas, alguien nos diga que para hoy noche preparó quinoa, ya que tiene una fuente increíble de, de, de proteína. Y de paso yo quisiera dejarles aquí una receta que a mí me sale siempre súper buena, ya, que es el arroz con quinoa. ¿Qué es lo que pasa con el arroz? El arroz, este, no tiene la suficiente cantidad de aminoácidos de elementos proteicos, es insuficiente, en verdad. Y los elementos proteicos, estos aminoácidos, que en cambio tienen los granos y que también tienen la quinoa, son mucho más amplios, pero justo no tienen los que tienen el arroz. Entonces, cuando nosotros combinamos arroz integral con este quinoa, o con menestra de frejo, el garbanzo, lenteja, y otro tipo de granos, pues entonces estamos dándole una calidad absoluta a la preparación, a la combinación de alimentos, la, la, la receta es sencilla, ¿no? Nosotros, bueno, al menos en mi caso yo utilizo una taza medidora de arroz, ¿y qué es lo que yo hago? Le bajo una cuarta parte de arroz, o sea, le quito una cuarta parte de la taza, o sea, utilizo tres cuartas partes de arroz integral y una cuarta parte de quinoa. Lo interesante del arroz integral es que no, no necesita lavarse, ¿ya? Justamente por lo que tiene fibra, en el caso del arroz blanco hay que lavar y lavar, el arroz integral no necesita lavarse, ¿ya? Y yo lo que hago es cocinar por cada taza, digamos, de arroz con quinoa, tres de agua. Le pongo cebollita, le pongo pimientos, le dejo en su cocción que absorbe el agua, ¿ya? Y me queda un arroz mejorado, que es precisamente este arroz con quinoa, ¿ya? Muy nutritivo, ¿ya? Asimismo, la combinación de arroz con alguna leguminosa se vuelve muy nutritivo, que incluso puede ser un reemplazo de la carne. Sabemos los costos que a veces también implica la carne. Algunas huertas tienen la gran ventaja de tener sus propias gallinas y sus propios huevitos, eso es algo increíble, ¿no? Pero de manera general siempre los productos cárnicos son más costosos. Y con este principio de combinación nosotros podemos optimizar alimentos que son realmente económicos y que puedan, este, brindarnos una buena calidad de proteína y una cantidad suficiente de nutrientes. Tenemos también el lado de las harinas, las harinas hay diversa variedad en nuestro país de harinas, no nos quedemos únicamente con la harina de trigo. Tenemos harina de máchica, tenemos arroz de cebada, ¿no es cierto?, harina de habas, tenemos las harinas de cada uno de los, de las leguminosas, que eso es interesante, la harina de arveja. Entonces, eso, sobre todo para, para quienes, en el caso, por ejemplo, de las familias que tienen un trabajo muy arduo en el campo, ya, que necesitan fuentes de energía y en esto está justamente el grupo de las cereales y derivados, las coladas, un poco rescatar el tema de las coladas, la colada de avena, por ejemplo, que en mi caso, mi familia, nosotros desde muy niñas nos daban coladas. Es bueno, ya, siempre y cuando justifique su consumo, en el caso de que exista una, una alta actividad, ¿no? O sea, por eso digo, en el trabajo arduo, en el caso de que existan deportistas en casa, ya, en el caso de que realmente, este, se necesite consumir, que existan niños o niñas que tal vez no tienen una buena nutrición, ya están presentando signos de una posible desnutrición. Entonces, las coladas, sobre todo, tal vez si es que combinamos, este, una colada de avena, este, y en las harinas mismas, o sea, su combinación, por ejemplo, de harina de máchica con harina de haba, estamos potenciando, estamos combinando, estamos generando el mismo principio, ya que logramos a través de la combinación del arroz con la menestra, a través de las harinas. Pero, en el caso de la harina de trigo, por ejemplo, siempre integral. A veces cometemos, tenemos un gusto de comer todas las comidas, al menos aquí en la sierra, es así, con pan, ya, y no es lo recomendable. O sea, en cuestiones de nutrición, existiendo tanta diversidad de alimentos, si existen personas de cuenca del sur del país conectadas, o sea, allá no se consume, tal vez, tanta cantidad de pan, se consume el mote, el mote es más, 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 más nutritivo, es más ligero, entonces, esos patrones de alimentación, en definitiva, hay que cambiar, ya, hay que, hay que mejorar. Con respecto al tema de, de, de la conservación, estos alimentos, obviamente, como son secos, entonces, tienen una, un, un largo tiempo de conservación en la alacena, pueden llegar hasta los seis meses, siempre y cuando estén en lugares que no tengan humedad, y estos alimentos son propicios, sobre todo, o, o, o de gorgojo, de estafilococcus aureus, que son, que son algunas de las, de las bacterias que pueden crecer en los cereales, de moho, ya, pero si se los conserva en lugares frescos, frescos, este, secos, no existirá ese riesgo, y bueno, estos son alimentos que obviamente van a pasar al proceso de cocción, entonces, con respecto a virus como el COVID, no hay de qué preocuparse, porque, obviamente, la cocción, y está demostrado, que la cocción, este, no, ya le, le elimina al, al, al virus, ¿no? Entonces, en cuestión COVID, no, este es un grupo que no debemos preocuparnos, más bien, sí del gorgojo, sí del moho, y de otro tipo de bacterias que pueden darse, o que pueden penetrar en, en el proceso, tal vez, del, de la manufactura, ¿no? Vamos a este grupo, que es el, digamos, el que a mí, uno de los que más me gustan, que justamente son las legumbres, ¿ya? En nutrición se le pone aquí también otro tipo de, de alimentos como los tubérculos y frutos secos, ¿no? Que también se los puede incluir, pero sí me gustaría aquí que podamos, este, identificar bien el poder nutricional que tienen las legumbres, muy probablemente en algunas de las huertas se puedan dar algunos tipos de, de legumbres, y eso sería fabuloso, de lo contrario, igualmente, deberíamos adquirirlo en las ferias locales, bajísimo costo, o sea, su costo es realmente bastante bajo, y su poder nutricional son, es bastante alto, hay justamente está una demostración del arroz, en este caso es un arroz moro, que es el que, es otra opción también de potenciar un, un cereal, ¿no es cierto?, combinado con leguminosas. Lo interesante de este grupo es que tiene un alto contenido de fibra, ¿ya? Hay personas que tal vez tengan problemas de digestión o tengan problemas de colon irritable y no toleren mucho la fibra de estos alimentos, ¿ya? Al ser tan ricos en proteína, es recomendable que se lo consuma, y estos son los alimentos clave, incluso si es que se quiere pasar de una dieta tradicional, de ser omnívoros a ser vegetarianos, ¿ya? Pero hay que consumirla poco a poco, o sea, hay como que, tal vez si es que mi, mi sistema digestivo no está acostumbrado a consumir este grupo de alimentos, se los debe introducir poco a poco, este con porciones pequeñas, a veces licuados, ¿no? Una receta que les quisiera dejar a propósito de este grupo es el tradicional hummus, el hummus se hace a partir de garbanzo, el garbanzo siempre para su cocción se lo tiene que dejar remojando la noche anterior, porque estos, justamente estos, este tipo de granos tienen estos llamados antinutrientes, entonces estos tienen que eliminarse en el agua, ¿ya? Y también eso les da una mejor consistencia. Entonces, una vez que nosotros lo dejamos remojar toda la noche, al día siguiente lo preparamos ya con una cocción prolongada, y de esos garbanzos, también se los puede preparar en olla de presión, este, hacemos un puré, le licuamos con, ojalá, si es que pueden obtener el aceite de ajonjolí, ajo, este, sal y limón. Yo siempre recomiendo la sal marina de paso, ¿ya? Y ustedes van a tener el tradicional hummus, que es este, este platillo, este platillo de, de medio oriente, ya que en, en esas culturas se lo, se lo consume con pampita. Yo realmente recomiendo consumirlo con vegetales, con zanahorias, con apio, por ejemplo, y es bastante bueno. O también como, como un acompañante de las comidas principales, y ese, ese hecho de que nosotros le licuamos al, al garbanzo ya hace que, que, que el sistema digestivo no haga tanto esfuerzo por digerirlo. Eso es una recomendación para quienes tal vez no digieren muy bien los granos, pero hay otros granos tal vez que no son tan pesados, como las habas, no se diga de los chochos, los chochos son bastante ligeros, ya estos incluso se pueden consumir en la noche y no generan pesadez, y son altísimos en calcio, es uno de los alimentos en nutrición estrella, ya porque es altísimo en proteína, altísimo en calcio, bajo en grasa, es un alimento estrella realmente los chochos, ¿no? Entonces, así mismo se pueden hacer ají de chochos y se le está dando una, una alternativa bastante rica en proteína. Entonces, este grupo de las legumbres, en lo personal me parece que es, es, es oro, ¿no? Porque realmente es un grupo que, que tiene muchas, muchas, muchas propiedades nutricionales. Aquí también hablamos de los frutos secos, tal vez ustedes hayan escuchado del sachainchi, ya que es el que, es el, es el que le dicen el, el, el almendra o el maní de los incas. Entonces, ahora existen mayores cultivos de sachainchi que aquí en el Ecuador y que justamente es un fruto seco que es bastante rico en, en, en omega tres, omega seis, se lo está utilizando ya como en su consumo directo o también para la extracción en aceite. Entonces, es bastante bueno poder aprovechar en el ámbito de los frutos secos los que nosotros mismos disponemos. Por ejemplo, los toctes, ya en, en la casa de mi abuelita, en la de mi mami, ellas viven en el Valle de los Chillos, hay unos árboles lindísimos de toctes, entonces, este, este también es un fruto seco bastante, bastante tradicional del Ecuador para que no entremos tal vez en los gastos muy altos de lo que representa el consumo de almendras, por ejemplo, nueces, ya, si bien es cierto son unos frutos secos buenísimos, pero son realmente caros, entonces, tal vez no sea necesario llegar a ese punto si tal vez podemos aprovechar los frutos secos que se producen en nuestra tierra y que además se los consideren en la nutrición como elementos importantes por esas grasas buenas que nos aportan, ya, por ejemplo, una ensalada que se pueda hacer con los productos de la huerta, cuando yo le agrego una grasa buena, se complementa absolutamente, ¿por qué? Porque este tipo, este tipo de alimentos es importante para que toda la dieta sea completa, complementaria, para que se pueda digerir mejor los productos, entonces, todo genera una fórmula. Yo siempre recomiendo acompañar una ensalada con una grasa buena, como puede ser un aguacate, por ejemplo, frutos secos, aceite de oliva, ahora hay aceite de aguacate, hay aceite de ajón, con un tipo de grasa buena, una grasa vegetal, pero que sepamos que nos brinda propiedades para la salud. Avanzamos y aquí están justamente las, los productos de las huertas que son tan bonitos, son tan, tan vistosos, tan coloridos, ricos en fibra, vitaminas, minerales, oligoelementos, entonces, antioxidantes, son anticancerígenos, en definitiva, sabemos que las personas que tal vez tienen problemas, a veces incluso genéticos, de tener una predisposición a tener cáncer, sobre todo el cáncer de mama, este, se puede contrarrestar esos efectos con este grupo de alimentos y aquí vale la pena mencionar, ya, no, no sería consistente que yo tal vez me esmero consumiendo los productos de mi huerta que tiene tantas propiedades de todo lo que hemos mencionado y por otro lado me tomo un café con azúcar para los que están sirviéndose sus bebidas azucaradas, porque obviamente el azúcar viene a ser todo lo contrario de lo que serían estos alimentos, ¿no? O sea, el azúcar es un elemento que lamentablemente, este, activa las células tóxicas en nuestro organismo, las células que pueden ser malignas, ya, les alimenta, mientras que este grupo, este, les cura, ya, les protege a todas las células de nuestro organismo, les, por eso se les denomina antioxidantes, porque previene el envejecimiento, la oxidación de la célula, entonces vale la pena, entonces que, que seamos como consistentes en todo el, 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 el escenario, ¿no? Hay que eliminar el azúcar, si queremos realmente que los productos de la huerta generen la acción que, que buscamos de beneficio nutricional y de salud en nuestro organismo, pues entonces hay que bajar algunos alimentos de nuestra dieta diaria, entre esos del azúcar, la sal refinada, las grasas saturadas, para que estos productos de las huertas realmente generen la función que demandan en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, lo interesante de este grupo, tanto verduras, hortalizas, ya, es que podemos consumirlo en cinco porciones al día, ¿qué quiere decir? Una, una porción de vegetales, en crudo es dos tazas, perdón, sí, en crudo es una taza, y en cocido es, es, es media taza, yo justo aquí tengo unas réplicas de alimentos, no sé si se pueden ver, entonces ahí tengo un brócoli cocido, una coliflor cocida, ya, esa es más o menos la porción, ustedes ven, llena mi mano, pero si es que hablo, en cambio, de lo que sería unas zanahorias, ya, es mayor la porción, en volumen es mayor, entonces, siempre los vegetales cocidos van a, va a ser mayor la, la, la porción, porque obviamente, por el proceso de cocción, no han perdido, este, el volumen en cuanto al, 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 al agua, ya, la mejor forma de, de cocer los alimentos es al vapor, y no necesitamos, este, ollas muy sofisticadas para cocinarlas, ¿no? Para cocinar al vapor, basta que con, con este, este sistema de estas ollas grandes que después tienen estas como primera tapa que tiene estos huequitos y después la tapa, la, la tapa grande, ya nosotros logramos ese efecto al vapor, el agua, el vapor de agua es el, el mejor, este, la mejor forma de mantener las, las vitaminas sobre todo, de, también las características organolépticas, el, la, la crocancia, los colores de los vegetales, entonces, no necesitamos, este, nada muy sofisticado, sino una olla vaporera, muy elemental, que le encontramos en el, en el mercado, ya, y esa es la forma en que nosotros vamos a aprovechar las propiedades de las frutas, de las, y de los, y de los vegetales sobre todo, ¿no? El momento de su cocción, no sobre cocerlas, ¿por qué? Porque ahí sí se pierden sobre todo buena parte de las vitaminas, nosotros hablamos que los tomates tienen vitamina C, ya, que el brócoli tiene vitamina C, pero resulta que le pongo a cocinar y me olvido de, 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 de los vegetales ahí, que pasan ahí más de 20, 30 minutos en, en agua hirviendo, lamentablemente ahí se habrá eliminado estas vitaminas, sobre todo las vitaminas del complejo B y del complejo C, y la vitamina C, perdón, porque son hidrosolubles, son bastante volátiles, ya, tal vez las vitaminas liposolubles, A, D, E, K, tengan una mayor resistencia, sí, pero, pero de todas maneras, lo que nosotros queremos es aprovechar todas las propiedades de los vegetales, entonces, en ese sentido, siempre el vapor va a ser la mejor forma de cocción de los vegetales, yo insisto también en que la mejor forma es consumirlos al natural, ahora me detengo en la parte de la higiene y desinfección, aquí sí necesitamos poner atención con respecto a lo que podría ser este, el COVID, el COVID que sí podría quedarse o, o, o estar en los productos, ¿por qué? Porque en todo su proceso de transporte, no sabemos si es que tal vez alguna persona contagiada con COVID manipuló los vegetales que consumimos, entonces, es bueno que ustedes puedan realizar un lavado, un lavado de los vegetales, o pueda ser directo, se puede utilizar, hay soluciones con bicarbonato de sodio para, por ejemplo, las zanahorias, por ejemplo, los tomates, si es que se los compra afuera, ahora si es que están en la huerta, qué mejor, o sea, están realmente ahí totalmente inocuos, pero si los compramos en el mercado, ya, este, es bueno que nosotros podamos pasarlos o lavarlos con bicarbonato de sodio, que es una buena forma de, de limpiarlos, este, también la inmersión, si ustedes toman una solución de cloro, 10 mililitros con una crinquilla y lo, y lo, y lo dejamos en, en una solución, este, de dos litros de agua, ahí podemos nosotros sumergir, tanto las lechugas, este, por ejemplo, las hierbitas, solo inmersión, lo dejamos ahí unos 5 a 10 minutos y ya estará solucionado el tema, ¿por qué? Porque lamentablemente, ahora tenemos que lavar, tenemos que, que, que generar este proceso de lavado previo, y digo lamentablemente, ¿por qué? Porque a veces este, este no lavar las, las hortalizas antes de guardarlas antes, nos daba esa tranquilidad de que tenían como un tiempo más largo de vida útil, ya, no existía realmente una, un riesgo potencial con las frutas que comprábamos en el mercado, tal vez sacudirlas un poco, cepillarlas, antes eso es lo que hacíamos, y las guardábamos, ya, se conservaban por más tiempo, ahora ya tenemos que lavarlas antes de guardarlas, y, y sí, eso hace que éstas se dañen más pronto, pero también nos invita a ser muy, muy creativos en las preparaciones de alimentos y que no nos ganen, eso es como mi desafío. Yo le contaba a Panchito que yo justo compro las canastas a una asociación de pequeños productores, de pequeñas productoras, es una asociación de mujeres, ya, que produce, tienen sus huertos en Tabacundo, en Pedro Moncayo y en Cayambe, y claro, o sea, me llegan las canastas cada jueves, y enseguida me las pongo a lavar y todo, pero lo interesante es que yo ya puedo identificar, y eso va en la cuestión de la conservación, ¿no es cierto?, yo ya puedo identificar que tengo, eso es clave para cuando hablemos de los menús, que ya vamos a hablar en poco tiempo, porque se nos va pasando el tiempo, yo cada vez que compro un alimento, no tengo que hacerlo por comprar, ya, o cada vez que yo tengo mis alimentos en mi huerta, tengo que analizar, ya tengo que pensar, ¿cómo los voy a aprovechar?, ¿cómo los voy a optimizar?, ¿qué preparaciones tengo que realizar?, hay que, hay que darse el tiempo realmente para que nosotros podamos procesar nuestros alimentos, preparar nuestros alimentos, porque eso es fundamental para la buena nutrición, a veces el trabajo, las actividades diarias, el estrés, nos abruman tanto que dejamos en último lugar la buena alimentación y eso no es lo recomendable, la alimentación debe estar en el lugar uno de nuestras prioridades diarias, ¿sí?, avanzamos el grupo de las frutas, igualmente hay algunas frutas como las frutillas que se dan en una huerta, otras que debemos adquirir en los mercados y que también necesitarán tener un lavado previo, pero lo interesante aquí también es que el principio es consumirlas al natural, ¿sí?, a veces nosotros hacemos jugos y encima de que hacemos el jugo que ya le está quitando toda la fibra a la fruta y que le está concentrando su fructosa, le ponemos azúcar, entonces estamos echando a perder totalmente una fruta, entonces lo ideal es consumirla al natural, ¿sí?, avanzamos también con los lácteos, ya los lácteos son un importante fuente de calcio, como nutricionista yo siempre recomiendo que sean descremados, semidescremados, pero bueno, sabemos de que tal vez en algunos, en algunas, este, huertas se pueda tener el acceso a tal vez unas batitas, no las huertas urbanas, tal vez ya las, las fincas, este, la agricultura familiar, tal vez en huertos más grandes o parcelas, sí, el cuerpo puede estar adaptado a la leche entera, pero de manera general no, no es necesaria la grasa de la leche, ¿no?, sino más bien sus propiedades de calcio y de proteína, ¿ok? Este, con respecto a las fuentes de origen animal, en nutrición se le pone aquí al queso, ya, porque el queso concentra más cantidad de proteína, pero obviamente sabemos que es un grupo que corresponde en la industria a los lácteos, pero estas son las fuentes de origen animal de proteínas, ya, entonces es importante que justamente nosotros podamos adquirirlo en, 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 fuera de, de, de las huertas, obviamente esto no es algo que nosotros se pueda dar en la huerta, excepción de quienes tienen gallinitas y quienes tienen huevo, nutricionalmente hablando, el huevo es una proteína patrón, ¿por qué? Porque tiene todos los aminoácidos, hay algunas estrategias que se han hecho justamente para luchar contra la desnutrición que han consistido en, en, en dar un huevito diario y hay un estudio de la OPS que menciona justamente el, las ventajas de dar un huevito diario a niños y niñas que se encuentran en crecimiento, entonces es importante poder consumir el huevito todos los días, hay mitos en nutrición alrededor de esto, que el colesterol, que la yema, realmente ya se han descartado de que si se consume un huevito diario este puede afectar en los problemas o aumentar los niveles de colesterol en sangre, entonces con toda tranquilidad obviamente para poder consumir huevos tenemos que, de preferencia, cocidos o revueltos con vegetales, que eso es bastante bueno, entonces ahí entran nuevamente los productos de la huerta, qué rico poder hacer huevitos revueltos con cebollas, con perejil, este, con, con, con pimientos de todos los colores y de hecho la recomendación nutricional es eso, que si es que se consumen huevos revueltos se los haga con vegetales porque la fibra es la que permite que esto se digiera mucho mejor, así mismo, este, pueden consumirse los cocidos. Tenemos otro tipo de carnes que sabemos que tienen propiedades que sobre todo para quienes encuentran en crecimiento y desarrollo son bastante buenas, este, y es importante que podamos siempre analizar la fuente de las mismas, ¿no? O sea, de dónde provienen las fuentes cárnicas, vuelvo y repito, es preferible que a los pequeños productores nosotros les demos la oportunidad y que las adquiramos y no de estas grandes, este, marcas que tal vez, no sé, no existe tal vez una conciencia con respecto, digamos, al, al, a la ganadería, en fin, hay muchos, muchos temas con respecto a esto y, y realmente en cuanto a las dietas sostenibles y a la alimentación sostenible se lo consideran, por eso lo menciono, pero bueno, ese sería otro tema de discusión. Y bueno, estamos aquí con el grupo de las grasas, ya, las grasas buenas, las grasas nobles, las grasas que ayudan a eliminar las grasas malas en nuestro organismo. Entonces, aquí tenemos sobre todo el aguacate que es el, el elemento estrella de las grasas buenas, ¿no? Tenemos otro tipo de aceites. Ustedes pueden ver en las, en las huertas, por ejemplo, se hace, se, se produce mucho ají y ustedes vean en la gráfica esas botellas que podemos llenar con, con el aceite. El aceite tal vez, este, de girasol o tal vez el aceite de oliva. Podemos darle incluso un mejor sabor, ya, si es que le ponemos del ají seco y también ajo seco. Puede ser también ramitas de romero, todo eso se, se da en una huerta. Y tenemos ahí otro tipo de, de aceites que pueden ser excelentes aderezos en una ensalada. Entonces, eso también es bueno que se considere. No está recomendado para nada el aceite de palma, ¿no? Por más que sea un aceite muy económico, en alimentación no es un buen aceite de consumo. Vamos entonces, ahora sí, a lo que serían los menús. ¿Cómo consumir menús que sean variados, que sean equilibrados, cómo repartir estas comidas en nuestro día a día? Y empezamos por el desayuno. Nutricionalmente, digamos, hablando, la recomendación siempre es que podamos ponerle un horario ya a nuestras comidas y que podamos ser plenamente conscientes de los beneficios de cada una de estas. Esto nos va a dar una guía, sobre todo, para poder elegir los alimentos y que, como ya hablamos, viene desde la compra. Cuando yo compro, cuando yo cultivo, cuando yo siembro, yo tengo que ya pensar en cómo va a estar esto distribuido en la alimentación de mi familia, de mi hogar, ¿no es cierto? Ya en mi plato, ya tengo que visualizarlo. Es entenderlo bien desde su origen hasta la preparación y finalmente el consumo. Entonces, en este sentido, vamos con el desayuno. El desayuno, pongámoslo una hora fija, todos los días. Es importante aquí abordar el tema de los hábitos. Una buena hora, los horarios, ahí nos están poniendo unos gráficos. Bueno, pues veamos si es que lo pueden. Queridlo es de favor, por favor. Bayron, ayúdanos en el bloqueo de la persona, por favor. Ya podemos volver a poner pantalla. Si se puede identificar quién fue la persona. Bueno, le sacamos. Pero como decíamos, el tema, por ejemplo, de los, de los, no sé si se está compartiendo la pantalla, creo que no. Ya le vuelvo a compartir. Ah, ok. Ya. Ok, bueno, hasta mientras, salud, salud, ¿cómo van sus platos? ¿Cómo están ahí? Ya seguramente deben haber terminado de comer después de hablarles de tantos grupos alimenticios. Comentarte, Fernanda, y a los amigos y amigas, que hay bastantes platos de varias redes locales, por darles algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la red de Guaranda, nos compartió, te comento, Nancy, un locro de sambo cultivado del huerto, la red de Guaranda, ¿no? Un rico locro. Hay una foto en donde Nancy está preparando ese locro de sambo. Vemos también Quito, la red de Quito ha sido una red que ha preparado platos también. Vemos a Elizabeth Cea, que preparó sus higos, dulce de higos y con una botellita para el brindis también. Fueron preparando varios platos. Vilma, pillajo, desde Quito, preparó un chucrut, que es un fermento con bacterias que nos ayudan a la digestión, dice, absorción de nutrientes y fortalecimiento del sistema inmunológico, y se acompaña con ensalada o va directo. Silvana Granizo, en Quito, también estaba preparando su plato a base de acelga. Vamos viendo diferentes platos. Y hasta ahí. Bayron, ¿estamos ya? Ya. Pero, Panchito, podemos seguir igual conversando. Si quieres, no comparto la pantalla y avanzamos igual para, en honor al tiempo. Sí, dale, por favor. La oportunidad de aprovechar los nutrientes de un buen desayuno. Un buen desayuno debe tener algunos alimentos, como pueden ser lácteos, ¿no es cierto? Ahí podemos escoger entre lecho y yogurt. Debe tener una fuente de proteína, ¿ya? En este caso puede ser huevos, puede ser queso. Así mismo, fuentes de energía. Y aquí tenemos una diversidad de preparaciones en el sentido de que, por ejemplo, en la costa están más acostumbrados al verde perfecto. Sería el tigrillo, por ejemplo. O también en la Amazonía puede ser tal vez unos mochines de yuca. Y en la sierra, yo sí insisto, no nos quedemos con el pan, que es la característica de gente que se llega a comer cuatro panes en un desayuno. No, o sea, tratemos un poco de diversificar esa alimentación, tal vez con granos tiernos, siguiendo el ejemplo un poco de cuenca de las provincias del Austro, en donde ellos tienen la costumbre de desayunar motetillo. Fíjate, ahí estamos utilizando la proteína y el grano tierno y la energía, que sería algo bastante, mucho más adecuado. Y elemento que serían las frutas. Entonces esos son como los elementos que no pueden faltar en un desayuno. Preparaciones de desayunos muchísimas, ¿no? O sea, podemos hacer batidos de frutas, este, puedo hacer también, este, lo que sería yogurt con fruta picada, la granola también, o hojuelas de avena, sí, los huevitos que les decía, revueltos con vegetales. Hay muchas formas de preparar un desayuno que sea diverso y esa es también la invitación, que pensemos que cada vez podemos diversificar más nuestras preparaciones. Es importante poder consumir también un refrigerio de media mañana y media tarde. Nosotros tenemos la costumbre de consumir solo tres comidas principales. Yo les invito a que incluyan un refrigerio en la media mañana y en la media tarde y aquí justamente pueden estar estos alimentos de la huerta. Yo le decía a Panchito que hoy mi bebida fue una infusión de frutas, ya tiene, este, frutas deshidratadas, rodajas de naranja, hudillas, tiene stevia, en una huerta se puede darle stevia. Si ustedes tienen stevia o cultivan stevia, les felicito porque ese es el mejor endulzante, sí, cero calorías. También hay, este, otro tipo de frutillas deshidratadas. Entonces, eso también es una de las cosas, por ejemplo, si ustedes ya ven que tuvieron una superproducción, digamos, relativa de frutillas. Entonces, las frutillas son bastante, se dañan con, tienen un tiempo de vida bastante cortito, ¿no? Entonces, tal vez irse por el lado de la deshidratación para no perderlas, para no desperdiciar y después consumirlas como infusiones sería algo bastante bueno. El cedrón, aquí entran todas las hierbas medicinales, ¿no? Este, la manzanilla, eso en la media mañana es adecuado, acompañado de una fruta, por ejemplo. Este, los chochos entran en este sentido, puede ser también una porción de habas, ¿sí? Este, zanahorias en palitos, apios en palitos. Entonces, los productos de las huertas son un elemento ideal en la media mañana, en la media tarde. Para la hora del almuerzo, ¿sí? Ahí tenemos algunos almuerzos súper ricos, este, es importante siempre que exista una fuente de proteína, aquí el tal vez combinar, este, el, el, en lugar de arroz, reemplazarlo totalmente por la, por la quinoa, hay estos llamados risottos de quinoa, o la quinoa, este, el arroz de quinoa, o el arroz de coliflor, para quienes nos cuidamos con los kilitos de más, el rayar el, 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 la coliflor, ¿sí? Y hacerla en, en la sartén con los mismos elementos del arroz, cebollita, tal vez pimientos, ajo, queda bastante bueno, ¿por qué? Porque se asemeja mucho al arroz, ¿sí? Entonces, la coliflor es un, es un elemento que también se da en la huerta y que se lo puede optimizar. Sabemos la diversidad de ensaladas que se pueden dar, este, en este sentido, yo como nutricionista les recomiendo que si su nivel de actividad física en el día no es muy alto, que no se, no se lo, no, no, no es necesario consumir sopas, ¿ya? Este, y bueno, como les decía también antes, las proteínas, tratemos de variar, este, carne de res, puede ser hígado, que es riquísimo en hierro y que puede ayudar en el desarrollo de niños y niñas, los filetes de pescado también, pero yo les, yo les sugiero que tal vez un día ustedes quienes consumen carne todos los días decidan no consumir carne, que están contribuyendo mucho al, a la parte ambiental y están aprovechando aún más incluso en ciertos casos de los nutrientes que puedan tener los, las proteínas de origen vegetal, como los granos, las leguminosas, la quinoa, ¿sí? O no se olviden de los elementos, este, vegetales de en cuanto a las grasas, el aguacate, puede ser aceite de oliva, este, puede ser, este, frutos secos en las ensaladas y tenemos un plato completísimo, ¿no? Y vamos a las meriendas, yo les decía igualmente a lo que ingresé a la sala, le comentaba a Panchito y a las personas que, 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 que organizan estos talleres tan bonitos, que, que hay, las meriendas tienen que ser tal vez un poquito más ligeras, yo les decía que yo ya merendé, que yo ya merendé y yo merendé exactamente este batido detox que hoy les he traído, este, a la, a esta, a este, a este módulo y, y fíjense que está hecho a base de, de, de muchos de los vegetales que se dan en una huerta. ¿Por qué un batido detox? Un batido detox, que ahora se lo pone este nombre detox, ya, pero en realidad es un batido a base de vegetales y frutas, como ustedes pueden ver, este está conformado por piña, naranja, espinaca, lechuga, pepinillo, apio, puede ser manzana verde, o también se lo puede variar, se lo puede poner stevia, este, espinaca, pepinillo, limón, en fin, o sea, hay como diversas preparaciones, se le puede poner albahaca y queda delicioso, eso también es otro de los elementos de la huerta, perejil, por ejemplo. Estos batidos tienen la capacidad justo de limpiar, de limpiar el organismo, de, de, de mejorar el sistema digestivo, es como una especie de escobita, ahora están bastante de moda por esa propiedad, hay digamos gente que, que los utiliza como para bajar de peso, yo realmente no, no lo recomiendo como algo, es netamente para bajar de peso, sí para la buena salud, un batido detox al día es bastante nutritivo, es una cápsula de vitaminas, minerales y fibra, que se lo puede consumir en la noche, que se lo puede consumir, este, en la media mañana, media tarde, o a veces en ayunas, a veces lo ponen tomate de árbol, entonces este tipo de, 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 de preparaciones son ideales, ideales para el día a día, ideales para la buena alimentación, para la buena nutrición, pero ustedes ven hay un mensaje con respecto a la merienda, las cenas ligeras, las cenas a base de vegetales y a base de proteína, las cenas en la noche ya no deberían estar tan cargadas de almidón, ya no los panes, no el arroz, ya ni siquiera tanta papa, ni siquiera tanto mote, ni tampoco choclo, bajarle un poquito la cantidad de alimentos energéticos y quedarnos netamente con estos alimentos de origen vegetal, que esos son los que ya nuestro cuerpo necesita para reponerse, para recuperarse, incluso para conciliar el sueño. Quisiera dejarles también una receta de un batido energético para quienes nos gusta la actividad física, el deporte, para quienes tienen mucho trabajo en el día a día, ya, y necesitan estar súper atentos, este, o tal vez un trabajo muy extenuante de campo, este batido energético es delicioso, es con los elementos justamente de una huerta, se lo hace con una media remolacha, puede ser cocida, no demasiado, únicamente este, la idea es poder este, suavizar digamos la textura de la remolacha, más el jugo de una naranja, o dos naranjas, el jugo de limón, media zanahoria, y queda un batido espectacular, es energía pura, ya, para todas estas actividades que demandan mucho trabajo, este, físico sobre todo, ¿no? Entonces este en cambio se lo puede consumir en las mañanas como parte del desayuno, de paso que también tiene una buena cantidad de hierro, entonces ayuda a la salud de la sangre, entonces es importante para aquellas personas que tal vez están con un riesgo de sufrir anemia, ¿sí? Y yo creo que, bueno, finalmente terminar esta charla, yo ahí quiero compartir algunas de las gráficas de, algunos de los deportes que hago y que me gustan muchísimo, ¿no? Entre esos el ciclismo, el andinismo, este, el crossfit, como ven ahí, ahí está levantando algunos tilitos, una carrera internacional que estuve, para que no, no se quede por fuera este análisis, esta sensibilidad con respecto a la práctica de la actividad física y el deporte. O sea, los que ya nos enganchamos en el deporte es un mundo que no queremos soltar, que nos invita a descubrir, este, mucho de nosotros mismos, o sea, ponernos a prueba en las capacidades que tenemos físicas, pero también es el complemento ideal de la buena salud, ¿ya? Y que nos ayuda a prevenir mucho las enfermedades, ahora estamos muy preocupados, como les decía, del tema de la inmunidad, ¿ya? Y la actividad física es la clave para que nosotros podamos justamente combatirle a cualquier enfermedad, reducir todo ese tipo de potenciales infecciones que podamos tener. Créanme que con actividad física constante, la visita al médico es remota, o sea, prácticamente no te enfermas. Y bueno, no solo la actividad física, sino toda la buena alimentación. Y con eso, Panchito, yo cierro mi presentación, este, más bien tal vez he tratado de resumir, de sintetizar todo este mundo de mensajes, consejos que se puede dar alrededor de la nutrición, de la puesta en práctica de la huerta, este, a la olla, de todas las recomendaciones de hábitos. Nos queda, Panchito, de solo estos temas podríamos hacer otro ciclo de módulos. Pero bueno, la idea es que podamos, podamos en este, en este, en este espacio que tú, que tú nos has brindado, tratar de dar los mensajes concretos, claves, los mensajes prácticos y, y bueno, tratar también en este espacio que abrimos de preguntas a continuación, solventar algunas dudas que tengan más específicas. Todas las personas que están en la sala y también quienes se conectan desde el Facebook. Panchito, muchas gracias. Y salud. Fernanda Sandoval desde Quito. Salud, gracias, nos has dado mensajes muy prácticos durante todo el conversatorio que nos has dado. Me he puesto a pensar efectivamente muchos alimentos que uno tiene en la huerta, hay que pensarlos cómo vamos a conservarlos o cómo vamos a prepararlos, ¿no? Muchos de las menús que has puesto ahí, justamente creo que tenemos muchas cosas en la huerta. Por ejemplo, y para hacer el plato que, que hice, justamente preparé al vapor, tanto la espinaca como la selga, y me puse a pensar qué nomás tengo en la huerta, y cuando uno ya se pone a ver qué tiene en la huerta para consumir, tiene muchas cosas, y efectivamente muchas de ellas tienen que ver con la salud, ¿no? Bueno, agradecerte Fernanda Sandoval desde Quito, acuérdense que ella es profesional en nutrición humana con especialización en nutrición aplicada a la actividad física y deporte. Vieron la pasión de Fernanda, es el deporte, ella es muy modesta, dice que no es una deportista élite, pero prima, tú eres una deportista de élite, y felicitaciones, y muchos deberíamos seguir también ese ejemplo. Vamos a ir con las preguntas, del segmento de preguntas, además, acuérdense por favor, estamos en Facebook, en like, y en Zoom. Agradecerles porque hoy hemos tenido cerca de cincuenta y seis a sesenta personas en Facebook Live, y cerca de setenta y cinco, setenta y nueve a ochenta personas en Zoom, agradecerles por su participación, y decirles adicionalmente, los que están en Facebook Live, vamos a leer sus preguntas, y los que están en Zoom, como hemos evitado, hoy también quisieron torpedear este conversatorio, tuvimos que retirar a cinco personas, entonces estamos recogiendo las preguntas en privado por Zoom, y si es que alguien levanta la mano, siempre y cuando se deje ver el rostro, efectivamente, le vamos a dar la mano para que le haga una pregunta directa a Fernanda Sandoval, ¿no? Queremos agradecer a todas las personas que han estado aquí en este conversatorio, nos ha saludado desde El Salvador también, Jorge Castillo, desde El Salvador, un saludo Jorge, y vamos con Andrea Guadalupe, y con Silvana desde Río Bamba, y Silvana Granizo desde Quito, con las respectivas preguntas, entonces empecemos, empezamos entonces con Silvana, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Vamos. Gracias Fernanda, creo que ha sido muy enriquecedora tu charla. Entre las preguntas tenemos una de Andrea Guadalupe de Río Bamba, que quiere saber qué tan recomendable es mezclar arroz con quinoa para la alimentación diaria. Zoom, audio para Fernanda. Ok, ok, ok. Ya, perfecto, muchas gracias. Este, sí, como yo le, como yo le comenté, el arroz con quinoa es bastante bueno, es bastante nutritivo, pero no lo recomiendo como para la alimentación diaria, por decirlo así, ¿no? O sea, está bien, digamos, una vez a la semana, pero existen seis días más de la semana que podemos diversificar con otros productos, puede ser yuca, camote, puede ser verde, puede ser papa, la papa también hay cuantas variedades de papa que son bastante ricas en hierro, este pueden ser granos tiernos, ¿ya? Entonces, sí, es bastante, es una opción muy rica, muy buena, pero hay que también diversificar en otras opciones. Ok, gracias Fernanda. Andreita, por favor, desde Facebook Urla, ¿y qué tenemos? Hay muchas felicitaciones para ti, para tu charla, tenemos algunas preguntas, por ejemplo, Noemí Vascones y Jorge Viteri han hecho dos preguntas muy similares, ellos preguntan cuál es la forma más eficiente de poder limpiar las frutas y las verduras, ¿no? Una de ellas que tú mencionabas era el bicarbonato de sodio, nos preguntan cuál sería más o menos la proporción de bicarbonato de sodio en cuanto de agua, y la otra es si es que es recomendable utilizar agua jabonosa para desinfectar las frutas y las verduras. Perfecto, este, con respecto al bicarbonato de sodio, ustedes pueden utilizar por cada litro de agua una cucharada de bicarbonato de sodio, diluirlo, y eso sirve por inmersión ya para la desinfección de frutas y verduras. Ahora, agua jabonosa no es recomendable. Eso no, no es, al menos en el tema, sobre todo pensando en que nosotros vamos a consumir, pensemos que estos tienen que desinfectarse con algo que nosotros podríamos llevarlo a la boca, ¿no? Entonces el bicarbonato, sí, o sea, es un producto que puede ser así, o la solución clorada al 5% apenas, este, que es justamente lo que les decía, es 5 mililitros, 10 mililitros, o sea, 5 mililitros por cada litro de agua. Eso con una jeringa se puede medir, y eso también por inmersión. Es mínima la cantidad de cloro y también es, 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 es una cantidad, digamos, de bicarbonato de sodio suficiente y por inmersión. Con respecto a los huevos, por ejemplo, que es algo que me olvidé de comentarles, este, hay que tener cuidado ya, porque los huevos no se les frota, ya, los huevos tienen una, 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 la cáscara es porosa, ¿sí? Entonces, incluso antes de, de la, de la época de COVID, este, no era recomendable lavar los huevos, ¿por qué? Porque se, se ponen expuestos, se expone esta superficie porosa de la cáscara de huevo, y la salmonella, que puede estar en, en, en el proceso normal, digamos, del, 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 del transporte y distribución de los huevitos, puede penetrar. Entonces, también puede pasar con el, con el tema del COVID, entonces, ahí, lo que es recomendable, al igual que, en el caso, por ejemplo, de, este, otros, otros, otros alimentos, tal vez vienen empacados, como tal vez en las fundas de arroz, ¿no es cierto? Es que en un paño, nosotros ponemos la solución clorada, y yo le, y yo solo le limpio, solo le paso el paño, ¿no es cierto? O tal vez, también le puedo generar una aspersión, ya, con mucho cuidado de no frotar, ya, la superficie de las paredes de la cáscara del huevo, porque es microporosa. Finalmente, el huevo es algo que lo vamos a cocinar, entonces, una vez que pasan los 60 grados centígrados, salmonella ya murió, y el tema también de la cocción, este, por ebullición, los huevos cocidos, igualmente llega casi que a los 100 grados, no llega a los 100 grados, y eso también ya hace que se elimine incluso COVID. Entonces, sí, eso hay que tener cuidado, porque tal vez por, por, por querer lavar todo en casa, al menos en el caso de los huevos, no es recomendable, porque se puede dar el efecto contrario, se puede contaminar. Eso sería. Muy buena observación, yo entonces estaba equivocada, yo estaba lavando los huevos en una casa, y muy buena observación. Qué bien, vamos Silvana, por favor. Las personas que quieren, por favor, hacer la pregunta directo, con micrófono en mano, por Zoom, a Fernanda, tienen que dejarse ver el rostro para saber quién es, porque estamos con infiltraciones. Entonces, Silvia Jativa, Silvia Jativa es de Ibarra, está levantando la mano, por favor, quiere hacer la pregunta. Silvia Jativa. Buenas noches. Yo quería saber, los huevos, ¿es necesario refrigerar? Sí, los huevitos es necesario refrigerarlos siempre y cuando nosotros no los vayamos a consumir en un corto plazo. Por ejemplo, si nosotros tenemos huevitos de la huerta, sobre todo, ahí tal vez puede existir ese riesgo, ¿no? Porque tal vez, y las gallinitas pusieron una cantidad generosa de huevos, entonces, claro, una parte hay que dejarlo como la parte que lo vamos a consumir en el corto plazo al ambiente sin problema y el resto refrigerar. Entonces, se puede consumir durante una semana completa los huevitos que no están en refrigeración, sí, los huevitos en el ambiente, pero si va a pasar más de una semana, ya tienen que ir a la refrigeradora. Y la pregunta es buena porque las refrigeradoras están mal diseñadas, ¿no? Si es que ustedes se fijan en la puerta de las refrigeradoras, hay incluso una especie de cubetas en donde se les pone a los huevos. Hay que tener cuidado porque este no es el mejor espacio de almacenar los huevos. Los huevitos se almacenan en la parte media de la refrigeradora, de preferencia en un recipiente que no les genere movimiento, porque el momento que nosotros ponemos en la puerta de la refrigeradora, nosotros abrimos y cerramos y no se mantiene la misma temperatura, cambia la temperatura y además que se les está ahí moviendo. Entonces, eso puede generar un foco de contaminación. Entonces, la idea es ponerles en la parte media, en un recipiente específico, yo utilizo a veces la misma cubeta, ya, les pongo ahí quietitos, o si no, estos recipientes de plástico largos y ahí les voy poniendo los huevitos y se quedan quietitos y no pasa nada. Eso sería respecto a los huevitos. Gracias. ¿Quién más? Paola Coloma, por favor. Buenas noches. Primero, realmente me siento muy contenta de verme, he podido enlazar a esta reunión, es la primera vez que lo hago. Me compartió un amigo y realmente creo que fue algo muy valioso. Yo me encuentro en una necesidad imperiosa de hacer un cambio radical en la alimentación de mi familia y escuchándole a Fernanda me pareció súper interesante lo que nos pudo compartir. Más cosas. Una de las elementos que usted mencionaba son estos batidos. Yo tengo una niña de 13 años y una señorita de 19, bueno, las dos señoritas, ¿no? Pero a veces en la noche uno sí comete estos errores. El consumir, por ejemplo, una taza de leche y mezclarle con un pan, o sea, con queso, alguna cosa, y esto se ha vuelto un mal hábito. Estamos viendo, estoy yo viendo que no están consumiendo la cantidad de alimentos y nutrientes que necesitan. Esto es, sería correcto o sería una buena opción este tipo de batidos como verdecito que nos indicaba. Darles en la noche para que coman así una cosita ligera y tengan un poco más de vitaminas porque me preocupa mucho. Creo que no están alimentándose bien y con lo que vi, tengo que cambiar un montón de cosas. Paola, qué gusto, qué gusto que en este cortito tiempo, porque es relativamente corto, este haya sido tan útil para usted porque, Paola, vale la pena mencionar que justamente muchos de los estudios indican que las madres de familia son el pilar fundamental de la alimentación de todo el hogar, ya. Entonces, tienen ese poder justamente de poder incidir en los buenos hábitos y qué bueno, Paola, que usted tenga esta necesidad de generar cambios. Los cambios realmente son tan positivos, nuestro cuerpo se ve inmediatamente agradecido, son unos cambios determinables en todo sentido y es algo que yo les invito a todos justamente a que podamos dar ese paso del cambio de hábitos. Y sí, Paola, o sea, realmente las cosas tienen que ser ligeras. Hay estudios que indican que en la noche ya no se requiere fuentes que permitan este como procesamiento la generación de insulina, ya. ¿Qué es lo que hace que existe insulina en nuestra sangre? Justamente estos alimentos energéticos y eso está bien, está bien para arrancar el día, está bien para reponer energía a mediodía, ya, pero para la noche nosotros estamos próximos ya al descanso y necesitamos alimentos que no sean pesados. Necesitamos alimentos ligeros y aquí sí quienes tienen las huertas pues tienen todo el festín digamos disponible para las cenas. Por un lado sí están estos batidos detox, ya estos batidos detox siempre tomando en consideración que deben ser completos, ¿no? No va a ser digamos una limonada de pepinillo, ¿por qué? Porque le licuó al pepinillo, exprimo limón y pongo agua, eso es insuficiente. Hay que tratar de buscar que tenga vegetales, frutas. Puede ser el que yo le recomendé ahí que era justamente manzana, naranja, piña y por otro lado espinaca, apio, lechuga y pepinillo, puede ser esa una opción, pero también puede ser otras opciones muy diversas, puede ser tomate de árbol, puede ser tal vez este chanahoria, este y combinarlo a veces como les decía con albahaca, eso es una buena forma a veces también para las personas que no tienen el gusto por consumir o el buen hábito por consumir ensaladas, ya se puede generar estos batidos vegetales, ya como una alternativa, a veces puede quedar sobre todo por el sabor del apio, puede quedar así como un poco fuerte y yo utilizo stevia, stevia y con eso le bajamos el sabor que puede ser tal vez muy vegetal, ya elementos que puede este tener, ¿no? Pero recordemos que en el caso de este, el grupo de mujeres adolescentes sobre todo están en un proceso de desarrollo muy importante y tiene que irse acompañado con proteína, entonces aparte de este batido de vegetales que es bastante ligero, siempre hay que acompañarlo con una fuente de proteína vegetal o animal, por ejemplo con chochos, ya, o puede ser con queso, queso fresco, o puede ser sí con un filete de pollo, un filete de pescado, ojalá una trucha, puede ser que es algo ligero, no carnes rojas, no les recomiendo carne roja en la noche porque ya a los que nos acostumbramos a comer este sano, consumir una carne roja, una hamburguesa en la noche es sinónimo de pesadillas, o sea, la digestión, para que ustedes tengan una idea, o sea, se necesitan más de 24 horas para poder digerir la carne roja, la carne de cero, entonces si nosotros consumimos eso en la noche, no vamos a tener un buen descanso, cada una de las comidas tiene una función en nuestro organismo y un propósito, el propósito de la cena, como les decía, es la recuperación de la digestión del día a día, la recuperación del organismo, es una purificación y una preparación para el descanso siguiente. Eso sería Paola, muchas gracias por su pregunta. Gracias, Bayron, ¿otra pregunta en vivo? La siguiente, por favor. Si se identifica en la persona Nokia seis de qué ciudad es su nombre, por favor, y la pregunta. Buenas noches, mi nombre de Quito. Buenas noches. Interesante, y realmente la pregunta que yo quería hacerle a Fernanda es, ella, ¿qué me aconsejaría de productos que pueda consumir en la noche para yo poder conciliar el sueño? Parece que yo estoy comiendo un poco, no, estoy comiendo mal, entonces realmente yo me trato mucho en conciliar el sueño. No sé si Fernanda me puede ayudar con una receta, tal vez. Claro que sí, Aurora, un saludo enorme. Aurora es una fiel seguidora, siempre me acompaña en muchos de los espacios en los que yo estoy y me encanta poderla escuchar siempre con sus inquietudes. Así que, Aurora, gracias por estar aquí, por acompañarnos y gracias por tu pregunta. Con respecto a la conciliación del sueño, esa es una muy buena pregunta porque es algo de lo que padecemos muchos de nosotros, ¿no es cierto? Por la ansiedad, por el estrés, esta situación de la pandemia realmente ha sido bastante difícil para muchos de nosotros. Entonces tenemos que pensar en estos alimentos que ayudan o favorecen en la relajación, ¿ya? Uno de estos puede ser justamente la almendra. La almendra tiene propiedades relajantes, es una grasa buena, es un fruto seco, y si es que nosotros tratamos tal vez de irnos hacia la leche vegetal o hacia la leche preparada a partir de la almendra, ya, que se la puede hacer en casa, si es un proceso que únicamente implica un remojo de la almendra, una extracción de su pulpa a través de un licuado y tenemos una leche de almendra casera, ya, este, esa sería como una excelente opción para la noche porque va a tener ya esta propiedad relajante. El guineo también tiene una, una, la propiedad de relajación, entonces podríamos ya hablar de un batido de guineo con leche de almendra, que sería ideal. Puede ser también, este, una preparación, a mí me gusta mucho en estos casos recomendar y de paso les dejo una receta de una de mis sopas favoritas, que no, digamos, como les dije, no, 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 no es que se aprovecha al cien por ciento las, las vitaminas, sí se pierde un poco de vitaminas en la cocción, pero me gustaría compartir esta receta con ustedes que es de mi exquisita sopa de lechugas. Solo de acordarme se me, se me, se me hace agua la boca porque implica, este, realizar, con, en, les digo rapidito, hacemos un, en, en una olla ponemos una cucharada de aceite de oliva y le pongo ajo y cebolla, entonces le hago el tradicional refrito, ¿no es cierto? A eso, este, yo le pongo una taza de agua, puede ser tres hojas de lechuga, incluso puedo poner otro tipo de vegetales como una hoja de acelga, puede ser perejil, la clave aquí está justamente ponerle sal, pimienta, este, puede ser también otro tipo de, 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 de condimentos como orégano, por ejemplo, comino, y unas gotitas de limón, le dejo que hierva, no le dejo que hierva mucho tiempo, unos cinco minutos es suficiente, le licúo, le regreso a la olla, le vuelvo a calentar y me sirvo, y queda una crema de lechuga deliciosa, la lechuga tiene esos poderes relajantes también, ¿no? Entonces eso puede ser ya un menú, es una sopa de lechuga, ¿no es cierto? No le pongan canguiles, ni pan tostado, porque eso le va a echar a perder todo el efecto relajante, ¿no? Este, puede ser con un batido de leche de almendra con medio plátano, tampoco se excedan en la porción, porque la porción justa de fruta y de plátano es solo la mitad del, del plátano, acompañado de una infusión de toronjil, y, y con eso está un menú para la noche justamente para tratar, y de toronjil y valeriana sería lo ideal, para tratar de conciliar el sueño. Recordemos que existen muchos factores, este solo es uno de los, de las ayudas, también vale la pena hacer ejercicios de meditación, respiración profunda, lograr la meditación con la respiración específica, a veces contar las respiraciones antes de dormir, ayuda muchísimo, y también oxigena también nuestro sistema, entonces todas esas cosas nos ayudan a dormir ahora que el sueño por hoy es, es tan necesario en estas épocas un poco de, de difíciles de incertidumbre. Gracias, Aurora, por su pregunta. Bayron, siguiente, por favor. Le empezamos a ver también. Inés, si puede hacer su pregunta, por favor, y de qué ciudad es, por favor, Inés. Inés, tiene que aceptar, ¿no? Se fue la imagen. Otra persona está aquí, Inés. Elizabeth, sea de la red de Quito, por favor. Gracias. Buenas noches, Fernanda, soy de Quito, y buenas noches con todos. Mi pregunta es la siguiente. El brócoli, ¿cuánto tiempo tengo que cocinarle para que tenga algo de vitaminas? La primera pregunta, y la otra, he estado viendo en el internet investigando que hay virus, bacterias, que no mueren a los 100 grados de cocción. Con esto de la pandemia, estoy así un poquito como, como traumada. Entonces, no sé si habrá algún, algún líquido con que matar a esas virus y bacterias. Gracias, Elizabeth, por su, por su pregunta. El brócoli, justamente para que no pierda sus propiedades, y también en este grupo incluye la coliflor, el zucchini, por ejemplo, la zanahoria, este, todos estos alimentos, como les decía, es recomendable que son los, que se los cocine al vapor, ya. Solo necesitan 10 minutos expuestos al vapor, ¿no es cierto? Primero se tiene que hervir el agua, y una vez que el agua ya está en la vaporera, con, con, humeando, entonces ahí le ponemos a, a estos, a estos alimentos, y les dejamos únicamente 10 minutos, no es necesario más, y ahí se conservan todas las propiedades. Y por otro lado, Elizabeth, este, una vez que nosotros ya hacemos el proceso de desinfección de estos productos, ¿no es cierto?, de los alimentos, el momento en que ya los bebimos en nuestra casa, sea tal vez con bicarbonato, el vinagre también, me olvidé decirles, el vinagre también es una forma de, de, tal vez por, por, por transpersión, que es el, que puede ser útil para algunos de los, de los, de los productos que, que, que nosotros consumimos, el vinagre es tan efectivo como el alcohol, ¿no? Ese mata todo tipo de virus y de, y de, y de, de bacterias, ¿no? Y también las soluciones cloradas ayudan justamente a esta desinfección. Si nosotros ya tenemos la desinfección previa de los productos, y después le sometemos a la cocción, créame que no va a haber absolutamente nada de virus, ni bacterias en la alimentación, ¿sí? Obviamente acompañado de las buenas prácticas de manipulación, lavado de manos, ¿no es cierto?, lavado de superficies, evitar la contaminación cruzada, no combinar este, los alimentos que ya están frescos, listos para el consumo, con aquellos que están crudos, sobre todo las carnes, porque ahí también existe la contaminación cruzada en la misma cocina. Entonces, y en los procesos de cocción. Entonces, en ese sentido, hay que cuidar como todas todas esas fases para que el producto final, mi comida, esté completamente inocua, libre de microorganismos. Gracias, Elizabeth. Gracias. Vamos, siguiente persona, Bayron. iPhone de Inés. Inés, Inésita, ¿daba los eres de Bibamba? Sí. No, vamos, hasta que, ya conectó, ya conectó Inés, ya conectó, ya se desconectó. Bueno, hasta que Inés pueda conectar otra persona, por favor, Bayron. Ya. Alfonso, si ya aceptas, por favor. Yo. Si me escuchan. Ya. Muy buenas noches, señor Pancho y la señorita Fernanda, que nos acudieron a una linda conferencia. Es, ya dijo, justamente se acordó del tema del, del, del vinagre, ¿no? Esa era mi pregunta, pero ya lo respondió, pero sí quisiera ver si estoy haciendo bien. Nosotros hacemos las compras y una vez que ya llega, le ponemos en una tina y le ponemos un poco de vinagre y le dejamos media hora ahí en la tina con las verduras y las frutas. En una tina las frutas y en otra las verduras. No sé si es el tiempo adecuado dejar como veinte o media hora en, o cuál sería el tiempo adecuado para que, para que no se pase y sea efectivo. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Soy de Quinto. Excelente, Alfonso. Qué bueno. Muchas gracias a usted. Sí, yo casi que me olvido de mencionar el vinagre que es, es tan, tan importante en estos procesos de desinfección. Hasta veinte minutos es recomendable. ¿Por qué? Porque el vinagre también tiene esta propiedad, al igual que limón, de, de cocinar un poco, ¿no? Entonces para las hortalizas, sobre todo para las que son hojitas, hay que tener cuidado porque no les vaya a empezar tal vez a, a, a generar cocción, ¿ya? Este, para todos los, 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 los frutos, por ejemplo, las frutas con taza, para las piñas, por ejemplo, este, el plátano es ideal. O sea, el vinagre ahí genera un efecto de desinfección óptimo. Está muy bien como usted lo hace en una tina con agua, les deja por inmersión y les saca hasta veinte minutos. Usted ya tiene tranquilamente, ya está completamente desinfectado. Treinta me parecería ya demasiado. Veinte es suficiente y con eso usted lo seca con un paño desechable, los guarda y tiene ahí unos vegetales que obviamente, en el caso, por ejemplo, de que sean manzanas, vale la pena que igual antes de servirse se las vuelva a lavar, ¿no? Pero ya estará usted eliminando cualquier potencial virus que se haya intrometido en el proceso. Gracias, Alfonso, su pregunta. Gracias. ¿Quién más va a ir? Lupe Ruiz, Lupita Ruiz también está levantando la mano. Ya, ahí está Inés. Inés, buenas noches. Ahí está ella con audio. Buenas noches, sí. Mucho por la charla que ha estado muy interesante. Bueno, mi pregunta es, yo tuve que tomar cortisona por un problema de salud y qué alimentos me recomendaría para eliminar bien del cuerpo la cortisona. Excelente. En ese sentido, una alimentación basada en plantas es la clave, ¿ya? Yo más bien le diría qué alimentos no debe consumir, ¿ya? No debería consumir, por ejemplo, carnes rojas, es rico sin sal, sal refinada, por ejemplo, las grasas saturadas, las grasas de las carnes. No tiene que consumir apanados, por ejemplo, frituras, alimentos procesados y ultraprocesados no los debe consumir. Todos esos más bien le vuelven lento todo el proceso de la digestión y se tienden a bioacumular, o sea, son prácticamente que nocivos en el proceso, sobre todo en el cual usted ha pasado. Entonces, la alimentación basada en plantas y sobre todo los vegetales frescos, los batidos de vegetales, las ensaladas, las frutas al natural. Usted lo que necesites fibra, por lo tanto, las frutas con cáscara le ayudan, ¿ya? Los vegetales también al vapor son excelentes aliados en ese sentido, ya pensar mucho en las fuentes de fibra, por ejemplo, este, las harinas integrales también pueden ser, o los granos tiernos de preferencia, no los granos secos. Entonces, todo eso ayuda a depurar todo el tratamiento que usted tuvo y de esa manera usted genera como este proceso natural desintoxicante purificante. Gracias, Inés, por su pregunta. Y aprendió Mercedes y Roberto y un gran de Guayaquil, también Mercedes de Amar. Vamos. Lupita Ruiz. Buenas noches, mi gran expositora Fernandita, muchísimas gracias. Es una joven con mucha sabiduría que nos ha orientado. Quisiera preguntarle, yo tengo problemas con mis nietos que no pueden consumir lácteos. ¿Cómo podríamos reemplazarle la leche fundamentalmente, ¿no? Y hacerle coladitas, bueno, yo le hago avena con naranjilla o con tomate, y por ejemplo, tenemos tradicionales como la cauca, ¿no es cierto? Entonces, la cauca siempre lo he tomado yo con lechecita, pero hay cambios o es positivo hacerle, por ejemplo, una cauca con naranjilla o con guayaba, no sé si sería primero lo correcto, ¿no? Y segundo, el tema de la del vinagre, que me dice que es muy bueno para la desinfección, la proporción entre el agua y el vinagre, ¿cuál sería, no? Eso son la segunda y creo que sí. Y las frutas, las frutas, ¿en qué horario es recomendable, por ejemplo, los cítricos consumirlos, especialmente los cítricos, ¿no? O el guineo también. Gracias, mil gracias. Lupita, a usted muchísimas gracias por sus palabras y que nos motivan, nos llenan de energía para tener estos espacios y sobre todo transmitir el conocimiento que cada día vamos aprendiendo. Así que en la primera parte, Lupita, y bueno, aquí que nadie nos escuche, pero debo decirle que hay muchos estudios que ya indican que el consumo de lácteos no es esencial. ¿A qué me refiero? Hay una corriente enorme que indica que la leche materna fue la dosis suficiente que el ser humano debía consumir de leche, ¿no? De lácteos. Entonces, si es que tal vez sus nietos tuvieron un aporte de leche materna en los dos primeros años de vida, entonces está bien. Fue suficiente. Entonces, tal vez, si es que ellos tal vez no toleran hoy por hoy los lácteos, la lactosa sobre todo, no se preocupe. Usted misma ha mencionado algunas alternativas como precisamente son las coladas. Estoy segura que usted conoce recetas de coladas mejor que yo y que todas las nuevas generaciones y que más bien en algún momento ojalá Panchito se pueda hacer un recetario viajero en donde cada huertero, te dejo la idea, cada familia de los huerteros pueda ir anotando en una especie de bitácora una receta y más aún si es que son recetas tradicionales, ¿no? Que podamos disfrutar y entre esas precisamente está está están las coladas. La colada de avena, Lupita, es espectacular. La avena es muy nutritiva. La harina de máchica, también las coladas de máchica, el arroz de cebada. Lo único que le recomiendo, Lupita, no les endulce con azúcar. Puede ponerles fruta, ¿ya? Pero sin azúcar. Si es que quiere tal vez darle dulce, la hoja de stevia es mucho más sana. Y con esto usted les está dando alternativas de bebidas nutritivas a base de vegetales que son bastante buenas. Si es que tal vez usted se anima, hay recetas de la leche de almendra, la leche de soya, las leches, por ejemplo, hay la leche de chocho también, la leche de arroz, de todo, y de avena también, que son bebidas que sobre todo se extrae como la parte principal de la pulpa de los vegetales y se los puede hacer de forma casera. Con respecto a la proporción de vinagre, el vinagre sí es un poquito más, ya es una parte de vinagre, tres partes de agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque el vinagre es natural. Entonces, por ejemplo, si es que yo utilizo un litro de agua, le puedo utilizar una taza de vinagre, tres tazas de agua, y con eso ya tengo una buena solución desinfectante a base de vinagre, justamente por lo que es más natural. Ahí está el nieto de Lupita, qué bonito. Entonces, y con respecto al tema de los cítricos, Vera, yo le recomiendo, Lupita, súper bueno, y eso para toda la salud de su familia, el agua con limón en ayunas, yo creo que ya es bastante conocida, que ayuda mucho en la digestión, es un alcalinizante ideal, incluso a personas que tienen gastritis. Entonces, los cítricos se pueden consumir durante el día, pero es preferible que sean parte de un aderezo en ensaladas, por ejemplo, que sea como parte de una preparación, no tanto puros. Yo justamente hoy me hice una infusión con rodajas de naranja, que también es bastante sano. Solo se contraindican, digamos, en casos de gastritis, porque tal vez pueden ser demasiado agresivos, pero en el afán, tal vez aprovechar la vitamina C de los cítricos se los puede consumir a lo largo del día como parte también de las preparaciones. Eso creo que ahí abordé sus tres preguntas, Lupita, si no me pilló la memoria. Gracias a usted, Lupita. Vamos, Bayron, son las 22 horas con dos minutos. Vamos, las últimas preguntas. Vamos, por favor. Desde Ambato, Mercedes Guerrero. Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Buenas noches a todos. Gracias, Fernanda, por tus lindos consejos y tu conocimiento. Mira, quiero preguntarte, lo que pasa es que en mi casa yo hago lo que es el extracto de la zanahoria, pero no es muy gustoso para los niños. Entonces, ¿qué facilidad o qué propiedad más te puedo añadir para que tenga un poco de sabor más agradable? He puesto naranja, pero algunas personas me dicen que no es tan recomendable. Ayúdame con esa inquietud. Y otra más, ¿el azúcar morena es tan, es un poquito mejor que el azúcar blanca o no definitivamente? Gracias, Fernanda. Muchísimas gracias a usted, Mercedes, por su pregunta. No sé por qué le han dicho que no se combina jugo de naranja con zanahoria. Así se combina, no se preocupe. Usted puede hacer el extracto de zanahoria. Lo que sí le voy a recomendar, Mercedes, es que no le pele, ya, porque el momento en que nosotros le hacemos licuado es que le licúe ya con todo y cáscara, no le vaya a pelar, porque ahí estamos perdiendo fibra de la zanahoria. Y sí, le puede poner naranja sin ningún problema. De hecho, la vitamina A, la vitamina C se complementa, ya. También usted podría hacer el mismo extracto. Póngale un cuarto de remolacha a ese batido y le queda aún más energético, buenísimo, súper completo. Y con respecto a la azúcar blanca y morena no tienen ninguna diferencia. Lamentablemente las dos son malas. O sea, tengo que decirlo, perdón. Pero, este, demasiadas calorías, son procesadas. Yo les recomiendo en ese sentido, que tal vez optemos por la miel, por la panela. Y bueno, en el caso de quienes nos hace, nos contribuye a la subida de peso, miel y panela, nos quedamos con stevia realmente. Pero no hay diferencia, solo es del color. Y eso está ya comprobado en cuanto a azúcar morena y azúcar blanca. Muchas gracias, Mercedes. Fernanda, relacionado con la remolacha, Betty Tola de Cuenca escribía, ¿por qué se debe cocinar la remolacha? Yo no lo, yo lo hago con remolacha cruda. ¿Por qué sugieres cocinar la remolacha? En el batido energético. Sí, si es que es remolacha de la huerta, pues entonces cruda. Ya, un poquito el tema de la cocción de la remolacha es que tal vez a veces en el proceso sí puede venir con algo tal vez de pesticidas, este con algo tal vez de contaminantes, es un tubérculo, y por eso es lo que yo recomiendo incluso un hervor, ni siquiera una cocción profunda, solo un hervor. Pero si es de la huerta no necesita cocción, ahí sí, directo, y con todo y con todo. Vamos, Bayron, la siguiente, por favor. Ricardo, voz mediano de la red de Quito. Vamos, Ricardo. Buenas noches, compañeros huerteros. Francisco, señorita María Fernanda, tenga la bondad, cuando se termina el ejercicio, la rutina de ejercicio sea de larga duración o de explosividad, ¿cuánto tiempo se debe esperar antes de ingerir la comida de reposición de las fieras pedidas por el ejercicio? Excelente. Sí, Ricardo, verá, justo cuando terminamos la actividad física, después viene, se termina la actividad física, ¿no es cierto? Hay como unos 10 minutitos de estiramiento y ahí, justo ahí es cuando está disponible la que se denomina ventana metabólica, ya el metabolismo, los músculos están totalmente dispuestos a recibir y asimilar los nutrientes y esa es una oportunidad que tiene nuestro cuerpo para poder ingerir alimentos que sean ricos en proteína, no necesariamente proteína animal, proteína vegetal, ya hidratarse. Entonces ahí yo les dejo un batido súper bueno post ejercicio que puede ser con agua de coco, guineo y avena, un licuado puede ser, ese es un reemplazo de lo que serían los batidos de proteína que a veces son procesados este o también puede ser harina de chocho, harina de soya, pero tipo colada, se puede hacer como una colada y con agua de coco. Entonces es en esa denominada ventana metabólica donde nosotros tenemos que aprovechar, nutrir nuestros músculos y eso nos permite seguir adelante con nuestros entrenamientos. ¿Por qué? Porque a veces nos excedemos, no generamos estos procesos de reposición y al día siguiente los músculos están devastados. Entonces con el afán de que podamos realmente recuperarnos de ese trabajo físico intenso, este es importante sí consumir una bebida proteica de recuperación post ejercicio junto con una buena hidratación. Gracias Ricardo, su pregunta. Gracias, gracias Fernanda. Vamos, ¿Quién más? Byron, por favor. En Zoom, no tenemos preguntas en vivo nada más, ya. Creo que Roberto Yungán de Guayaquil está pidiendo la palabra. Sí. Sí. Roberto, tienes audio. Activa tu audio. Ya. Buenas noches y felicitándole, ¿no? Fernanda, muy buenos conocimientos que nos están impartiendo, que en verdad nos deja una reflexión muy grande que personalmente uno tiene que aprender a desaprender las cosas de pronto como estábamos alimentándonos, ¿no? Bueno, y el conocimiento no es conocimiento si no se comparte. Mi consulta es, bueno, yo soy de la, de Punín, de Río Bamba, y cuando voy así traigo dos cartones así de, de frutilla. Entonces eso es bastante para consumir la musorilla. ¿Qué es lo que hago? Es congelarlo y ponerlo en funditas en la refrigeradora. Y así mismo con otros cereales. ¿Qué tan beneficioso es tener así congelados por un buen tiempo y después irlas utilizando? ¿Pierden sus proteínas? Gracias. Roberto, muchas gracias a usted por su, por su pregunta y qué bonito lo que acaba de decir. Hay que aprender a desaprender. Qué duro que es eso, Roberto, oiga, yo también doy testimonio de eso, cómo nos cuesta en el día a día el desaprender esos malos hábitos, ¿no? Y, 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 y sí, una buena práctica incluso para economizar es poder tener justamente una cantidad abundante de, de frutas y el poder congelarlas. Entonces, no le voy a mentir, la vitamina C, que es una buena fuente de las, de las, de las frutillas, sí se pierde. Es, es muy volátil la vitamina C, de hecho, ¿no? Sí se pierde, ya, pero la, la, la frutilla tiene otros beneficios, entre esos el hierro, la fibra, que en cambio se mantiene. Entonces, no se preocupe, con el afán de que no se desperdicie, usted puede congelar en funditas, es algo que yo también lo hago, y es bastante rico, ¿por qué? Porque más adelante me, me sirve para hacer justamente estos batidos de vegetales, otro elemento justo es una frutilla que se puede combinar para, para hacer un batido de vegetales, u otras preparaciones, y, y, y le mantenemos íntegra la frutilla, este, pero sí, sí se pierde un poquito, o sea, lamentablemente a veces incluso solo cortar una fruta y hace que se pierdan parte de la vitamina C y algunas hidrosolubles, por el tipo de vitamina, pero tampoco es que está echado a perder, ya, hay otros nutrientes que sí se mantienen, así que Robert siga adelante con esa buena práctica. Gracias, 22 horas con 9 minutos vamos terminando, Fernanda Sandoval, módulo 13 de la huerta urbana a la olla. Vamos entonces con las últimas preguntas de Facebook, ahí que también están represadas, Andrea, por favor, y Silvana, y con eso vamos terminando para ya cerrar este módulo, pero también el primer ciclo de conversatorios de agricultura urbana, retos y desafíos en el 2020, Andreita y Silvana. Por ejemplo, Giovanni en la marca nos pregunta. Tenemos No más, Silvi, sigue nomás. Ya, tenemos una pregunta de Andrea desde Río Bamba. ¿Cómo se recomienda el uso de la sal marina, especialmente en familias en donde tenemos niños y niñas y de lo que nos han enseñado la sal refinada es la principal fuente de yodo del organismo? Sí, bueno, aquí hay que entender un poquito el tema de las estrategias de fortificación en alimentos de consumo masivo, ¿no? Y justamente el yodo es parte de los alimentos, perdón, es parte de los nutrientes que hace décadas atrás eran un problema porque existía bocio y cretinismo en las provincias de Sierra Centro. Entonces, por eso, parte de las formas de mitigar estas enfermedades fue la fortificación masiva de un producto de primera, de consumo masivo, de primera necesidad, que era la sal, ¿ya? Pero eso no quiere decir que es la única fuente de yodo, ¿no? O sea, existen tales, los mismos mariscos, por ejemplo, que son otras fuentes diferentes de yodo, ¿ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de niños que se encuentran en crecimiento y la pregunta es buena, ¿cómo utilizar la sal, la sal marina? La proporción que yo recomiendo es que, por ejemplo, en los aderezos de nuestras ensaladas, en definitiva, nosotros lo vamos a utilizar sal marina, ¿ya? A toda esa sal que nosotros le agregamos tiene que ser sal marina, pero, por ejemplo, las preparaciones, se me ocurre un guiso, un estofado, este, un seco, se puede preparar con sal común, sin problema, para tal vez aprovechar el hierro, pero cuando nosotros queramos agregar sal a nuestras comidas, a nuestras preparaciones ya servidas de las ensaladas, sal marina. Ahora, si es que, como les digo, si es que hay una limitación importante en la alimentación, entonces, obviamente, el yodo de la sal es la fuente, pero eso es algo que se lo ha agregado, ¿ya? Existen otros alimentos que nos brindan yodo, esa es excelente pregunta, ¿por qué? Porque así como el yodo hay el hierro, el hierro se lo fortifica, la harina es fortificada con hierro, por eso no quiere decir que voy a consumir harina como fuente de hierro. Si me explico, hay fuentes de hierro como está el hígado, por ejemplo, está el mismo, las espinacas, el brócoli, ¿no es cierto? Hay los mismos granos que sí son fuentes importantes de hierro, y no porque la harina está fortificada con hierro voy a comer la harina como fuente de hierro, no, no, eso es importante, me gusta ese tipo de preguntas, justo trabajo en algunos programas de fortificación de alimentos, y el objetivo no es que se consuma más ese alimento, sino que aporte un mineral que está siendo deficitario en la población en general. Qué buena pregunta, gracias. Ok, gracias, Orlando. Muchísimas gracias. Ahorita nos preguntan, ¿cuál sería la, o si sería factible realizar batidos de frutas con fruta deshidratada? Bueno, ahí sí es otra cosa, ¿no? O sea, eso es tal vez una infusión, ahí sí ya perdimos muchas propiedades de la fruta. La fruta deshidratada es una técnica para que se conserve la fruta, para que no se desperdicie la fruta, pero lamentablemente perdió muchísimo la fruta, y ahí sí ya prácticamente que no llega con ninguna vitamina, es solo el sabor. Entonces, no, no lo recomiendo, lo recomiendo para una infusión, ¿no es cierto? La combinación de una hierba medicinal, por ejemplo, manzanilla o cedrón con, este, uvilla deshidratada y estevia, ok, o sea, es un reemplazo ideal y un sustituto de una bebida refrescante o tal vez de una bebida gaseosa o de un jugo, aquellas personas que no les guste el agua solita, perfecto, pero no, o sea, el principio de los batidos vegetales es que sí me aporte vitaminas y fibra, ¿ya? Y bastante líquido, que yo, que sea otra forma de consumir los vegetales, y al deshidratarlo, ya es, es otra la función, es más de sabor. Vamos, otra pregunta, por favor. Priscila Prado quiere saber, uno de los productos que más se cultiva en las huertas urbanas puede ser la selga o la espinaca. ¿Cuál es la mejor forma de consumirlas? ¿Cocinadas, crudas, salteadas? Siempre va a ser crudo, ¿no? O sea, esa es la mejor forma de aprovechar todos sus nutrientes y mejores, si es que es de la huerta, porque sabemos que está controlada la parte de los pesticidas, ¿no es cierto? De los agroquímicos, más bien son totalmente orgánicas, siempre va a ser crudo. Las espinacas, una ensalada de espinaca con frutilla, por ejemplo, combinar, ¿no? En las ensaladas también se puede combinar frutas y vegetales en una ensalada, es lo ideal. Este, revueltas con el huevo quedan fabulosas, ¿no? Porque tampoco se someten a mucha cocción, es exquisito hacer soufflés, hacer revueltos, hacer tortillas de espinacas, este, de acelgas, y bueno, finalmente estarían las sopas, pero esas las dejamos en último lugar. Los batidos, ¿cierto? Los batidos verdes, la hoja entera de la acelga o del espinaca en un batido verde, no amerita cocción y es una buena forma. Como les decía, el último le dejo ya a la sopa porque la sopa implica una cocción, es excesiva a veces. Entonces, sí aprovechamos la fibra, pero lamentablemente ya el hierro, algunos minerales, pero ya las vitaminas que sí queremos optimizarlas, tal vez se perdieron ya muchas. Entonces, le dejo al último de la lista, pero en batidos verdes, a crudas, en ensaladas frescas, es lo ideal acelgas y espinacas. Gracias, Fernanda. Gracias a la pregunta. Andreita, por favor. Gracias, Pancho. Vamos con la siguiente pregunta. Levantas un poquito la voz que está ahí. Ya. En alimentos andinos como achira, jicama, zanahoria blanca, ¿en qué comida sería de incluirla mejor, en el desayuno o en el almuerzo? Esta pregunta la hace Giovanni Engamarca desde Cuenca. Giovanni Engamarca desde Quito, ¿será? Quito. Bueno, vamos. Audio para Fernanda. Ya, ok. Listo. A ver, perdón, estaba distraída con el audio, era jicama, perdón, ¿me puedes repetir tal vez la pregunta? Disculpa. Claro, es jicama, achira, zanahoria blanca. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Los alimentos andinos de raíces como achira, jicama, zanahoria blanca, ¿en qué comida se debería incluir? ¿En el desayuno o en el almuerzo? En cualquiera de los dos. O sea, son dos alimentos muy versátiles de preparación, ¿no es cierto? Por ejemplo, la jicama se caracteriza por ser bastante dulce, entonces yo lo recomendaría, por ejemplo, un puré de jicama, que se lo pueda hacer como una especie de tortita en el desayuno. Ahí se pueden hacer algunas preparaciones a base de tortillas, de pastelitos, de jicama, bastante ricos en el desayuno, acompañados tal vez de un yogur, de una leche, de un batido, estaría excelente. Y también puede ser parte de las ensaladas cocidas, por ejemplo, como parte del almuerzo. La zanahoria blanca me encanta como puré, como parte también de sopas, es bastante buena, es muy nutritiva, pero a partir de la zanahoria blanca también podemos hacer tortas, pasteles, y asimismo de la chira. Entonces, no hay problema, o sea, los dos son alimentos energéticos que se pueden adaptar al desayuno y al almuerzo en diferentes preparaciones. Ojalá podamos desarrollar la idea, Panchito, de hacer el recetario viajero, y ahí poder incluir ellos. Claro que sí. Vamos con ese reto que nos planteas, Fernanda, con todo gusto. Sí, no ya te cuento. Ajá. Chévere. Vamos. Otra pregunta, por favor, Silvana Andrea. José Larrea quiere saber si es conveniente consumir tres tazas de café diario, y también que por favor nos des tu opinión sobre las sopas, el consumo de sopas, y si es recomendable consumir dos litros de agua al día, o es una dosis excesiva. De acuerdo, este, justo, el café y la dosis máxima, tres tazas, máxima. El café tiene propiedades antioxidantes, ya, este, sí tiene propiedades adecuadas, un poco el problema es la dependencia al café, y por eso, la dosis máxima son tres tazas. Ahora, respecto al consumo de agua, está perfecto, dos litros de agua, ya, digamos, en casos muy específicos, hay fórmulas que calculan realmente la pérdida versus el consumo, y también según la actividad física, la humedad, en fin, pero el estándar de dos litros diarios es perfecto. Y la otra pregunta con respecto a la sopa, si es un tema polémico, en nutrición, nosotros no, este, no recomendamos las sopas como parte de un almuerzo a aquellas personas que son sedentarias o no realizan actividad física, porque eso es un exceso, ya, este, sí son necesarias, incluso para alcanzar los requerimientos energéticos de aquellas personas que tienen una actividad alta, por ejemplo, las actividades en el campo, y de hecho es por eso, ya, que la gente en el campo, los obreros, campesinos, este, de ahí surge la variedad de sopas que tenemos en el Ecuador, una variedad tan grande de locros, y nos caracterizamos por ser un país que tiene las sopas más deliciosas, pero surge de esa costumbre antigua, ¿no es cierto?, de tener un almuerzo consistente. Bueno, lamentablemente ya la mayoría de nosotros no tenemos esa misma dinámica, si al menos los que vivimos en la ciudad, entonces sí, hay que eliminar las sopas, ¿por qué?, porque cuando, en una sopa uno no puede calcular realmente si la proporción de vegetales es la que me recomienda el plato nutritivo y saludable, o si es que estoy consumiendo la proporción justa de proteínas y también la de almidón, no, o sea, una sopa tiene todo ahí mezclado ahí, entonces por eso es difícil medir las cantidades, entonces no se recomienda en el día a día, pero bueno, si es que quieren tal vez el fin de semana darse un gustito, comer un yaguarloj, un sancocho, tampoco está mal, no seamos súper drásticos en ese sentido, ¿no? En el día a día es lo que debemos cuidarnos lo más posible, si por ahí queremos diversificar una comida el fin de semana, una comida la semana, no hay problema, tampoco la nutrición es una camisa de fuerza, ¿no? Yo creo que todo con medida es lo saludable. Gracias, Fernanda. Suerte para muchos que les gustan la sopa que pueden seguir consumiendo, ¿no? Acuérdate, Fernanda, que en algún momento que trabajamos juntos, la discusión era de priorizar en los niños de uno a tres años el segundo plato, el plato fuerte, y después la sopa como opcional, justamente para ir erradicando los niveles de desnutrición infantil que tenemos muy fuerte en nuestro país, ¿no? Entonces, una buena receta. Vamos, Andréita y Silvana, por favor. Gracias. Adriana Selly nos pregunta, si es que la meta es no perder masa muscular, ¿cuál sería un ejemplo de cena para las personas que tienen esta tendencia? Sí, ahí cambia la dinámica, así es. Este, para ganar masa muscular o no perder masa muscular, además de que la actividad física de fuerza tiene que ser bastante intensa, este, se suma y ahí sí incluyen carbohidratos, o sea, ahí sí es 40-40 la proporción de carbohidrato, proteína, y eso para todas las comidas y para todo el día. Entonces, no es como en el caso, por ejemplo, de la mayoría de personas que tal vez no tienen ese tipo de actividad física, en donde este se prioriza tal vez el consumo de proteínas, controla los carbohidratos, no. Para no perder masa muscular, se sube la cantidad de carbohidratos y para que el músculo pueda nutrirse y agrandarse, tiene que estar acompañado de carbohidrato y proteína en su misma proporción para todo el día. Así es. Gracias. Vamos, Silvi, 22 horas, 23 minutos, vamos terminando. Edison Arguello quiere saber, para un adolescente en crecimiento, ¿cómo debería ser la alimentación? La alimentación para adolescentes, hay incluso estudios que indican que son, sobre todo mujeres adolescentes, las que tienen el requerimiento más alto en la familia, incluso puede llegar a ser más alto que una mujer embarazada o una mujer en periodo de lactancia. Es importante tomar en consideración las fuentes de proteína, en este caso, las fuentes de proteína vegetal en una misma proporción que las fuentes de origen animal. Ojo, o sea, cuando yo hablo de proteínas no estoy hablando solo de carnes, estoy hablando de también leguminosas, de legumbres. Entonces, hay que ponerle mucha atención porque el cuerpo está en un desarrollo bastante acelerado, ya. Entonces, es necesario consumir eso sobre todo, consumir muchos vegetales, muchas frutas en su estado natural, no consumir alimentos refinados. Ojo, aquí hay un problema clave en el tema de los adolescentes. Están las modas de alimentos. O sea, uno es chévere porque toma Coca-Cola con hamburguesa en la esquina. Uno es chéverísimo porque todos nos vamos a las salchipapas. Cuidado con eso, si es que los adolescentes toman la sensibilidad de alejarse de los alimentos procesados, ya, que no consuman. Esta es la edad en donde se dispara ya el consumo de cigarrillo, de alcohol. Eso interfiere en el crecimiento y desarrollo de adolescentes. Y si es que nosotros cultivamos en este grupo, este, las buenas costumbres, los buenos hábitos de poder valorar los alimentos, se les involucra incluso en la preparación de los alimentos en la familia, estamos dando pasos importantes en la buena nutrición, la buena alimentación. Alejarse sobre todo de los ultraprocesados, comida chatarra, este, y que no se dejen llevar tal vez por estas modas o tendencias de la mayoría, ¿no? A veces por quedar bien con los grupos de amigos, comemos cosas o consumimos sustancias que no corresponden para la edad. Eso es importante, gracias. Gracias. Bayron, Andrea Quirós de Porto Viejo está pidiendo la palabra, estaba pidiendo la palabra. Andrea Quirós, ¿estás conectada? Estabas pidiendo la mano. No sé si quieres intervenir. Si no, creo que ya se conectó. Andrea Quirós, sí. Sí. Y por favor, estaba pidiendo la palabra para que hagas la pregunta directamente a Andrea Quirós. Ya, Andrea, bienvenida. Buenas noches. Soy de Porto Viejo. Mi consulta es, yo tengo dos niñas, una de 14 años y otra de 8. Ellas no consumen proteínas animales. Desde pequeña, de verdad, yo las acostumbré más a comer lo que son las legumbres y las frutas. Entonces, quería saber si esto influye algo en el desarrollo de pronto de ellas. Andrea, muchas gracias y saludos a la costa, a Porto Viejo. Le envidio el clima que debe estar teniendo ahorita. Yo me muero de frío. Pero bueno, no se preocupe, Andrea. Más bien, qué bueno. Yo le felicito, en lo personal le felicito. Yo, por ejemplo, así como decía otra de las personas que hizo las preguntas, estoy intentando aprender a desaprender. O sea, yo sí espero algún momento dejar de consumir las carnes, ¿no? Es algo que estoy, está en mi mente. Y Andrea, sí, está bien. La alimentación basada en plantas, la alimentación en base a las legumbres es excelente. Pero tenga presente que siempre debe haber una fuente de proteína en las comidas principales. Sea esto tal vez del huevo, si es que ellas consumen huevos, sea tal vez el queso, la leche y las legumbres. La quinoa también. Les recomiendo los champiñones de tipo portobelo, los germinados, estas raíces que vienen de las mismas, de los mismos, de los mismos, este, leguminosas. Así también este otro tipo de elementos como la lechuga tipo kale, que se llama, ¿no es cierto? El kale, este, y otros elementos que sean el elemento suficiente para una dieta diversa en sus niñas. Se encuentran en una etapa de crecimiento y desarrollo. Si es que ellas tal vez no están en alguna reunión familiar o en algún evento y en definitiva no hay, este, alimentos que sean de origen vegetal o que sean fuentes de proteína vegetal. Procure usted misma llevarles, ¿ya? Porque no, uno de los mayores errores de las personas que no consumen carnes es que terminan comiendo arroz con papas fritas y solo por no comer carne. Entonces, eso, esto sí es algo que hay que tomar en consideración. O sea, que las, la comida tiene que ser súper balanceada, que incluya fuentes de proteína vegetal y no ultraprocesados ni tampoco refinados. Pero le felicito, está, están en buen camino y eso es algo que en algún momento toda la humanidad vamos a llegar, por lo que está pasando en el impacto de lo que implica, este, las fuentes de origen animal en el ambiente. Gracias, Andrea, su pregunta. Gracias, vamos, finalmente, porque también la gente, por favor, tomarán sus abuitas que no se enfríen, algunos tienen sus platos de Cuenca, Cecilia nos está compartiendo un plato en la red de Cuenca, por favor, sigan con su motepillo, que ya vamos terminando este conversatorio. Por favor, las dos últimas preguntas, una Silvana y otra Andreita. Vamos, Silvi, vamos, Andreita. Te veo, Michelle, disculpa, te veo, Michelle también, desde Manaví. Hola, Michelle, un gusto. Ah, ya, te estaba queriendo contactar Fernanda, Michelle, te quería contactar, entiendo que ahora estás en tumbaco, Michelle. Bueno, vamos, Silvi y Andreita, la última pregunta, cada una, por favor. Listo. Aurora, ¿quieres saber si es que nos puedes ayudar con una receta para batidos con guineo? Batidos con guineo, qué rico, sí, es tan bueno, tiene esa capacidad de endulzar solito el guineo, ¿no? Entonces, hay una infinidad, por ejemplo, me gusta mucho a mí, como ya les dije, leche vegetal, avena y guineo, esa podría ser uno, uno de los batidos, por ejemplo, ya. Este, también el guineo se puede combinar con otras frutas, ya, entonces se le puede combinar, por ejemplo, este, piña con guineo, papaya con guineo, frutilla con guineo, y queda espectacular. No hay problema, hay tantas, tantos, tantos mitos en función de que no se combinen las frutas, no, no, nada de eso es, es, es así de drástico, se pueden combinar. Este, me gusta mucho también el guineo aplastado con limón para evitar su oxidación con gotitas de leche, es otra forma también de consumirlo, no es un batido en sí, pero es otra forma de consumirlo. Si es que tal vez pueden consumir, conseguirse el chocolate amargo, ¿no? No el chocolate endulzado, azucarado, sí, el chocolate amargo con guineo, leche y stevia es otro batido que queda riquísimo. Entonces, sí, podría quedarme ahí todo el tiempo, pero en ese recetario viajero que vamos a hacer con el panchito, estarán anotados todas las recetas. Gracias, Fernando. Andreita. Gracias, hay muchas felicitaciones, hay muchos comentarios positivos sobre la necesidad de ir incluso ahondando más en el tema. Tenemos la última pregunta que está relacionada, por ejemplo, dicen, ¿a qué horario es preferible consumir nueces y almendras? Y si es que estas nos pueden ayudar para controlar la ansiedad para comer o también los frutos deshidratados. Qué buena pregunta, me gusta cuando hablan del tema de la ansiedad porque es una cosa que sí es una lucha diaria, ¿no? Los frutos se pueden consumir durante todo el día y sí, ayudan a controlar la ansiedad, pero hay una cosa con respecto al tema de la ansiedad. La ansiedad siempre trata de desfogarse por alguna fuente que genere placer, ¿no es cierto? Por eso es lo que a veces las personas que son muy ansiosas que tengan algo como de café, cigarrillo, bebidas alcohólicas y obviamente la comida. Yo les doy aquí una recomendación, consumamos más bien productos crujientes. Las zanahorias, los apios crudos generan este efecto de vibración cuando los consumimos, esta crocancia, ¿no es cierto? Esto también nos generan las papitas fritas, los snacks, pero la zanahoria, por ejemplo, cuando lo masticamos y genera esta vibración, da una señal nerviosa al cerebro y ayuda a calmar, a bajar la ansiedad, genera placer. Entonces, claro, por eso también nos encanta comer los doritos, las papitas fritas, tienen el mismo efecto, pero no nos vayamos así a este lado. Ahora, si es que ustedes pueden hacer estos chips, por ejemplo, de camote, de zanahoria, de zanahoria amarilla, al horno, sin aceite, también es otra forma tal vez de tener estos chips. Y las frutas deshidratadas, sí, si es que son crocantes, tienen este efecto. La idea es que podamos generar este efecto, digamos, crujiente en la boca y eso ayuda a bajar, a calmar un poquito la ansiedad. Muchas gracias, Andreita, Silvana, las preguntas que le hemos hecho a Fernanda. Galápagos, lastimosamente, nos comentan que está lloviendo, aquellas personas que estaban conectadas desde Galápagos, les agradecemos. Sandra García de Galápagos, me pregunta entonces por el chat que tenemos con Galápagos sobre la siguiente pregunta, Fernanda. Un médico nos había recomendado cero cloro porque los efectos para la salud son malos. Por lo tanto, ¿qué recomiendas tú sobre el uso del cloro, si sirve o no para desinfectar los alimentos? La desinfección de alimentos desde hace muchos años realmente sí se la hace con una parte de cloro, es una de las alternativas. En lo personal, sí me voy hacia lo más natural, bicarbonato y vinagre, ya, porque sí tengo yo también como mi reparo, yo les estoy diciendo en cuestión del cloro, lo que dice la bibliografía, ya. Ahora, eso está demostrado y hay diferentes concentraciones para todas las superficies, alimentos, paredes, pisos, baldosas, mesones, ¿no es cierto? Todo, el uso del cloro es bastante versátil. En lo personal, yo también me voy hacia la línea más natural, vinagre y bicarbonato de sodio. Bueno, muchas gracias entonces a Fernanda Sandoval, nuestra querida profesional en el área de nutrición, como habíamos leído, su hoja de vida, con especialidad en nutrición aplicada y a la actividad física y deporte. Ha trabajado en varios programas de salud y nutrición, alimentación escolar y también en la estrategia multisectorial acción nutrición en varios niveles ministeriales. Ella tiene experiencia en docencia universitaria, actualmente es nutricionista del programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas y es asesora y presta atención a pacientes para clubes deportivos de diferentes ramas deportivas. Fernanda Sandoval, agradecerte por tu luz que nos has dado, creo que ha sido uno de los conversatorios donde ha habido muchísimas preguntas y además en vivo creo que has animado para que la gente siga haciéndote preguntas y ha sido muy rico este conversatorio con las preguntas en vivo, ¿no? Queremos agradecerte Fernanda también por el reto y la provocación que nos haces de poder hacer este instrumento de recopilar los saberes y sabores de las familias ecuatorianas sobre recetas positivas. Yo creo que uno de los temas importantes de esta pandemia que yo siempre cuando hay una crisis creo que también hay que aprender a ver las bondades y las oportunidades es que en esta pandemia hemos también vuelto a recuperar las recetas de las abuelas, de las mamás y hemos vuelto además a comer aquellos productos que a lo mejor comíamos de niños y que son muy nutritivos y muy sanos. Agradecerte Fernanda, prima, un saludo a la familia, agradecerte por tu sabiduría, por tu profesionalismo y tu generosidad de compartir con nosotros, con la red de huerteros del Ecuador, pero también con países hermanos que han estado aquí compartiendo esta noche este conversatorio del módulo 13 de la huerta urbana a la olla y por favor tu último mensaje a los huerteros y a las huerteras del Ecuador. Yo realmente felicitarles, huerteros y huerteras del Ecuador, ustedes están dando un ejemplo de una buena práctica que todos debemos seguir, el poder cultivar, el poder sembrar en nuestros espacios, adaptar cada uno de estos espacios porque la base, como les decía, de la buena salud es la buena alimentación. Si ustedes pueden acceder a sus propios recursos, es la clave sostenible para que podamos tener lo necesario, lo suficiente, que nunca nos falte, lo que siempre sabemos decir, que no nos falte comida en nuestro hogar. Así que este trabajo harto que ustedes hacen en el día a día por mantener sus huertas activas, sus huertas funcionando, es digno de felicitar y yo quiero extenderles un abrazo enorme a todos los huerteros y huerteras, decirles que siempre valoren cada uno de los productos que tienen, no tanto por por esta capacidad que han tenido de desarrollarse en sus espacios, sino también por esa capacidad que tienen de nutrir nuestros cuerpos, de nutrir a sus familias, porque esa es, como les decía, la mejor medicina para que ustedes puedan mantenerse súper sanos, combatir cualquier tipo de enfermedades y que de esta manera ustedes puedan siempre tener esa cantidad de nutrientes en su organismo. Así que realmente mi saludo, mi felicitación, espero algún momento, yo también seguir su ejemplo y tener mi propia huerta en mi pequeña suite de cincuenta seis metros cuadrados. Gracias Fernanda, un abrazo. Muy bien, Fernanda, entonces si tú mismo les das tu tu información, el contacto que tú veas pertinente para que se puedan contactar contigo. Seguro por WhatsApp, ahí yo creo que últimamente es la forma más rápida de contactarnos, les dejo mi WhatsApp, el cero nueve ocho cuatro seis cinco cinco uno dos uno. Si tal vez no les respondo enseguida es porque estoy en alguna travesura ahí de la nutrición resolviéndole algún proyecto, algún algún programa, algún conversatorio, en fin, cuántas cosas que es. Justo puedo responder sus mensajes de WhatsApp al cero nueve ocho cuatro seis cinco 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 uno dos uno. Muchísimas gracias por el interés también y por atención a todos los que se han conectado el día de hoy. Hagamos entonces un brindis y agradezcamos a Fernanda Sandoval con un brindis, también brindamos contigo Fernanda, un brindis y un agradecimiento al sido nuestra expositora en este módulo tres, una expositora de lujo y con esto hemos cerrado entonces nuestro ciclo de primer conversatorio de agricultura urbana, retos y desafíos en el dos mil veinte. Si me ayudas para compartir pantalla nada más, va a ir un momento porque vamos terminando y ya les damos palabra porque algunas palabras, algunas personas de algunas redes creo que querían, querían. Entonces, finalmente yo con este conversatorio de hoy día terminamos prácticamente los trece módulos, ¿no? Para nosotros ha sido como Terraza Viva, ha sido un gusto, un placer compartir, aprender de ustedes y además ver que no somos invisibles, ver que hay miles y miles de familias en nuestro país, pero también en América Latina que hacemos agricultura urbana y que ha sido una actividad que no hacemos hoy, es una actividad que vienen haciendo nuestros abuelos, nuestras abuelas hace muchos años atrás y que es una práctica cotidiana, cultural, en la cual ahora, por supuesto, vamos viendo la importancia estratégica de producir nuestros alimentos. Por eso decíamos que la agricultura urbana es una real alternativa también en estos tiempos de pandemia, ¿no? En estos conversatorios entonces hay un equipo que hemos logrado sostener por todos estos tres meses, desde el 23 de abril, como ustedes ven hasta hoy día, 23 de julio, tres meses sostenidos, semana tras semana. Quiero agradecer a cada uno de ellos, a Bayron Casignia, a Silvana, Bayron Casignia desde Río Bamba, Silvana Granizo desde Quito, Andrea Guadalupe desde Río Bamba, Ana María Rojas desde Río Bamba, Ramiro Espinosa desde Quito, Alex Rocha desde Ambato, Miriam Erazo desde Río Bamba, Adriana Santander desde Quito, Erika Valdivieso desde Chile y Paola Pinto desde Quito. Quiero agradecerles a ustedes por este trabajo sostenido, por supuesto, hemos iniciado con Bayron desde el inicio y de ahí poco a poco hemos ido sumando con el resto de ustedes, ha sido para mí también un placer poder compartir, aprender con ustedes y plantearnos retos hermosos que hemos hecho en estos tres meses, ¿no? Por supuesto, tengo también que agradecer a mis dos hijos, ahí está Nain Escobar y fui haciendo estos módulos, Nain Escobar fue una de las personas que en los primeros módulos, primeras provocaciones para llevar adelante estos conversatorios, fue el equipo estrella el que filmaba los videos de su padre, ¿no? Y entonces agradezco también a los dos. Quiero decirles qué viene entonces de aquí para adelante, qué viene de aquí para adelante una vez que hoy día estamos cerrando estos conversatorios, retos y desafíos. Primeramente muchas personas están preguntando y ahora qué hacemos porque no todos tienen los 13 módulos, entonces lo que vamos a hacer es a partir del día domingo vamos a comenzar a entregar los módulos en cada una de las redes de grupos de WhatsApp y vamos a ir entregando un módulo por día, ¿no? Nuevamente desde el módulo uno hasta el módulo trece. Vamos a ir entregando y también lo haremos a través de redes sociales. Acuérdense ustedes que tenemos la red social por Facebook de la red de huertos urbanos del Ecuador. Ustedes pueden ya comenzar también a colgar sus videos para que conozcan el resto de huerteros del país. Hoy día además fue un día muy movido con muchos videos sobre cómo han preparado sus alimentos. Un video, un día bastante movido en cada una de las redes. Entonces vamos a comenzar a entregar a partir del día domingo todos los módulos. Trece módulos vamos a compartir. Hemos hecho este trabajo conjuntamente con ustedes y por supuesto agradecerles a todos los expositores, compañeros y compañeras porque ha sido un aporte voluntario porque estos conversatorios no han tenido costo, ¿no? Segundo, ¿qué vamos a hacer de aquí para adelante? De aquí para adelante también lo que vamos a hacer es a reunirnos a partir de mañana viernes veinticuatro de julio hasta el quince de agosto. Nos vamos a reunir virtualmente con cada una de las once redes que ya tenemos en el país. Es decir, nos estaremos reuniendo, ya vamos a acordar con cada red, con la red de Loja, con la red de Cuenca, de Río Bamba, Guaranda, Ambato, Quito, La Tacunga, Ibarra, con la red de la costa que integra ciudades como Guayaquil, Manta, Durán, Rocafuerte, Porto Viejo, Santo Domingo, Los Sáchilas, con la red del Puyo y iremos viendo además las articulaciones con la red nueva que están, bueno, ya vienen haciendo, sino que nos estamos conectando con la red de Galápagos que les mandamos un saludo y iremos viendo en estas reuniones que vamos a tener de aquí hasta el quince de agosto, lo que vamos a topar son algunos temas. Primero vamos a conocernos y a reconocernos porque muchos de nosotros no nos conocemos, ¿no? Entonces en cada ciudad vamos a conocernos virtualmente a través de una reunión por Zoom. Segundo vamos a conocer la encuesta que ustedes contestaron para ver cómo están las huertas urbanas en cada ciudad. Tercero, vamos justamente a ver qué cosas podemos hacer en cada ciudad. Hay dinámicas interesantes, hay ciudades en las cuales quieren comenzar a trocar bienes y servicios, hacer intercambios sin dinero entre los huerteros. Puede ser que también en cada ciudad con los respectivos cuidados hay personas que en este tiempo hacen truque de semillas, de insumos, de violes, de conocimientos. Entonces vamos a irnos, vamos a ir viendo esas dinámicas que vamos a ir acordando entre todos y todas. Y finalmente también en cada red vamos a prepararnos para irnos a dónde. Irnos, no de viaje, ¿no? Porque no podemos movernos, ¿no? Vamos a salir de casa, pero nos vamos a ir a preparar para el encuentro latinoamericano de agricultura urbana, que el primer encuentro va a venir de Ecuador, es decir, el veintinueve de agosto, y de ahí nos vamos a septiembre, que es el encuentro ya latinoamericano que ya hemos preparado con las delegaciones de varios países hermanos, ¿no? Quiero agradecer al equipo de aquí de Ecuador con quien estamos en las comisiones respectivamente. Veo que aquí en este conversatorio está Betitol, está Roberto Yungán, Betitol de Cuenca, Roberto Yungán de Guayaquil, le veo a Mercedes también, Mercedes Guerrero de Ambato, de las personas que estamos en las comisiones respectivamente y estamos participando en la organización de las delegaciones latinoamericanas para este encuentro de agricultura urbana en el mes de septiembre, ¿no? Entonces, eso amigos y amigas, yo quisiera, antes diría con las partes finales, quisiera que el equipo pueda a lo mejor dar unos 30 segundos también sus últimas palabras del equipo organizador, no sé si empezamos por Miriam, por Silvana, por Andreita, Bayron, y si están algunos más del equipo que hemos hecho estos conversatorios, entonces no sé si quieres intervenir, unos 30 segunditos, Miriam, tu saludo y tu despedida, igual Silvi, Andreita, Bayron, y vamos viendo quién más está del equipo, por favor. Gracias, Panchito, buenas noches, huerteros y huerteras del Ecuador, gracias Fernanda por tu linda exposición, quiero agradecerles a toditos, ¿no? A toda la red de huerteros, como les decía, del Ecuador, especialmente la de Biobamba, iniciamos, me acuerdo, la primera visita a las huertas antes de que empiece la pandemia aquí en el Gaia, con el Panchito, si él me ayudó a organizar un poquito mi huertito, que ahora ya está más grande, tengo un invernadero ahora, entonces decirles que esta experiencia ha sido bien bonita porque hemos aprendido un montón de cosas, ¿sí? Y el huerto es el espacio como propicio para que los niños se involucren, para que aprendan hábitos saludables, para que entiendan que la tierra es importante, porque es la que nos da de comer, es la que nos da la vida, ¿no es cierto? Y en alguno de los conversatorios de este Panchito Salazar, creo que es del apellido, ¿no? Hablaba también del agua y lo importante que es el agua y cómo que, cómo debemos cuidarle, ¿no? Entonces todos estos elementos, estas, estas situaciones que convergen alrededor de, de vivir y de todos organizarnos y vivir dentro de un sistema que, en el que todos somos importantes y queremos que cuidarnos y protegernos, ¿no es cierto? Y decirles eso, ¿no? Que ha sido un espacio de aprendizaje muy bonito y que gracias por todas las enseñanzas y los conocimientos de todos los expositores y de todas las expositoras que han estado acompañándonos en este camino bonito de huelteros y huelteras. Gracias Panchito, gracias amigos. Ya nos veremos despuesito en alguna, otro conversatorio. Gracias. Miriam Herazo desde Río Bamba, Anita María Rojas, Silvi, Andreita y Bayron, ¿quién sigue? Bueno, buenas noches con todos y todas. Yo quería expresar un saludo muy cordial a todos los huelteros y huelteras de Río Bamba y por supuesto de todo el país, incluso nos estuvieron acompañando de otros países, fue una cosa muy bonita, un encuentro realmente muy significativo para todos. Creo que tenemos experiencias muy lindas que compartir, pero fundamentalmente uno nunca deja de aprender. Hoy ha sido un cierre tan bonito con Fer, una cosa tan linda que nos ha caído como anillo al dedo, quizá para hacer un cierre así, muy significativo con todas las cosas lindas de rescatar y de reaprender, como lo decías, porque hay muchas cosas que vamos a tener que ir cambiando, ¿no? Por nuestra salud, la de nuestras familias, y qué bueno intercambiar estas experiencias y poder aprender. Quisiera agradecer a Francisco porque sí que le ha puesto ñeque a esto todos los días, a cada momento, en un ritmo súper marcado, un despliegue de tiempo bastante intenso, diría yo, pero gracias, Tantito, porque hemos hecho un equipo muy bonito y por supuesto tú liderándolo ha sido una cosa bien linda, una experiencia muy muy bonita, en verdad. Y gracias a todos y todas, esperamos seguir compartiendo, ¿no es cierto?, estos aprendizajes y estas experiencias bonitas y crecer como red de huerteros y huerteras, creo que ese es un reto que vamos a tener aquí como ciudad, como país, y poner este granito de arena desde cada una de nuestras familias. Muchas gracias y un abrazo eterno a todos. Gracias, Anita. Vamos, Silvia, Andreita, Bayron. Bueno, yo también quiero agradecer a todos los huerteros y huerteras que nos han acompañado en estos 13 módulos. Yo me uní desde el primer módulo, o bueno, participé desde el primer módulo, ha sido un gran proceso de aprendizaje. Te hago llegar a ti, Panchito, un agradecimiento de parte de mi familia, mi Emilio, está emocionadísimo con todo lo que ha conocido. Está muy contento con trabajar en el huerto. Así que, que, o sea, para nosotros ha sido un proceso muy, muy agradable. Y también agradecer a todo el conocimiento que nos han hecho llegar los, los expositores. Todos los días hemos aprendido algo nuevo. Ha sido todo esto muy valioso. Creo que nos queda todavía mucho por aprender y trabajar en lo individual y en lo colectivo. Y estoy segura que la red va a seguir fortaleciéndose. Nuevamente, te lo digo, Panchito, este trabajo no se hubiera hecho si no hubieras estado tú al frente. Yo creo que tu iniciativa, tu esfuerzo y tu dedicación ha sacado adelante la red de huerteros urbanos del Ecuador y te lo agradezco. Gracias a ti, Silvi. Andreita, Bayron. Bueno, a todos nuevamente buenas noches. Muchísimas gracias a nuestra excelente expositora del día de hoy. De todo corazón, quiero agradecerte igual, Francisco, tomando un poco las palabras de Silvana, el hecho de que esto ha sido un crecimiento para todos, un crecimiento colectivo, pero en mi caso ha sido un crecimiento personal. Antes de esta experiencia, yo juraba que mataba un cactus. Bueno, de hecho, maté tres cactus en mi vida, pero después de esto ya he cosechado arvejita, he cosechado una espinaca y eso me ha llevado justamente a cuestionarme por qué yo me pongo mis propias limitaciones. Te quiero agradecer a ti, a todas las personas que nos han acompañado a través de redes sociales, a través de Zoom, por sus comentarios y sobre todo por el apoyo que nos hemos podido dar como grupo para seguir adelante. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Andreita. Bayron, tú puedes hablar, pero no se te va a escuchar en Facebook Live. Solamente en Zoom. Vamos. Gracias, Andreita. Y como ha dicho Bayron, agradecerle a Bayron, Andreita Miriam, a Silvia Ana María que está aquí, obviamente a los otros compañeros que no están a Ramiro a Adriana también a Erika a Alex de Ambate que no están presentes pero agradecerles a todos ellos por su trabajo que hemos hecho un trabajo en equipo, ha sido un trabajo además muy placentero porque ha sido un aprender colectivo, individual y colectivo todos vamos aprendiendo cada fotografía que ustedes colocan en las redes es un aprendizaje para todos y para todas cada video en los cuales tenemos éxitos y tenemos fracasos, se nos cae un cultivo, nos cae una plaga, nos cae una enfermedad es un aprendizaje para todos y para todas, por lo tanto la vida de las redes está en esas pequeñas cosas, está en esos pequeños aprendizajes individuales y colectivos cuando ustedes nos comparten una fotografía o una sugerencia, un video sobre sus huertas, eso alimenta a los demás huerteros motiva a los demás huerteros y a las huerteras porque ese es el sentido del camino en colectivo dicen que la vida es un canto, pero lo más importante es cantar en colectivo y creo que eso estamos haciendo como huerteros y huerteras del Ecuador, con quienes estamos coordinando con los otros países para este encuentro latinoamericano vemos experiencias diferentes pero también reconocemos la riqueza que tenemos en nuestro país la riqueza organizativa que estamos construyendo sus huertas que van caminando los aprendizajes que vamos haciendo colectivamente a Fernanda Sandoval por supuesto te agradecemos muchísimo porque nos has pinchado en el punto medular que es la huerta tiene un sentido y el sentido de la huerta es en la parte final que debe ser el inicio es preparar los alimentos para nuestra alimentación para nuestra nutrición para nuestro placer porque la comida también tiene que ser un placer y tiene que ser un placer sano que nos permita estar equilibrados en el cuerpo entonces agradecerte a ti también Fernanda y por medio de ti a todos los expositores que han estado en estos 13 módulos creo que Víctor Hugo Abarca también se conectó desde Río Amba también te agradecemos Víctor Hugo Abarca pero a todos los expositores que habíamos mencionado al inicio quienes con su generosidad y su desprendimiento nos han compartido sus aprendizajes y sus experiencias de vida decirles que íbamos a dar la posibilidad de hablar a cada una de las redes pero creo que los tiempos se nos van a ir muy largos va a ser muy largo hablar y creo que lo vamos a hacer en cada uno de los espacios pero quiero agradecerles a cada una de las personas de las redes empezando de las personas que vemos aquí la red de Ibarra el Eniki todas las personas de Ibarra a toda la red de Quito que allá en Quito es una red también grande son dos redes que se articulan grandes hay varias personas que están aquí conectadas de la red de Quito te veo Elizabeth tú eres la huerterita de Quito la que hace unos bonitos videos y todas las personas que están en Quito no quiero pecar para omitir nombres solamente voy a coger el nombre de una persona de cada red a la red de la Tacunga con María Fernanda Molina obviamente y todas las personas en la red de la Tacunga en la red de Ambato te veo Mercedes Guerrero en la red de Ambato entonces también fortalecer esa red la de Guaranda Estefi y Danes que es una red también nueva que se está activando la red de Río Bamba veo a varias personas pero cojo la de la de la lista ¿no? ve Lupita por ejemplo Lupita Ruiz Miriam mismo entonces sigamos adelante la red de Cuenca Betty y las personas que están veo que también está Celia de la red de Cuenca Susana Tola varias personas de la red de Cuenca pero sigamos adelante ustedes hicieron su motepillo la red de Loja en la red de Loja estaba conectada no te veo si te veo Claudia si estás conectada también es una red interesante donde están varias personas de Loja Francisco Guamán también estabas conectado creo que sigues conectado la red de Equito Luz María Venegas también y la red del Puyo en la red del Puyo es una red interesante muy bonita que sigue creciendo también la red del Puyo felicitarles y la red de la costa aquí están varias personas Roberto Yungand desde Guayaquil pero varias personas también de la red de la costa que vamos tejiendo así que sí en general y todas las personas además que no están en las redes pero que se han conectado estos conversatorios y hacen agricultura urbana ¿no? entonces darles un abrazo fuerte a nombre de este equipo este equipo como ustedes han visto es un equipo voluntario y como ya dijo el Bayron vamos vamos a un siguiente ciclo eso lo haremos en el mes de septiembre así que nos iremos preparando le tomo la palabra a Fernanda de hacer ese como folletito como un aprendizaje de saberes y sabores ojalá podamos hacerlo contigo mismo Fernanda en tus tiempos sé que eres una profesional muy ocupada pero además también le das espacio a tu vida deportiva y en este tiempo has seguido haciendo actividad deportiva entonces esperemos que en tus tiempos puedas también ayudarnos y acompañarnos a la red de huerteros del Ecuador y sin más amigos y amigas dándoles un abrazo y un Dios le pague a nombre de Terraza Viva a nombre de la red de huerteros del Ecuador sigamos adelante con ustedes descansen hoy noche sírvanse sus copas sus agüitas sus vinos y que Dios les bendiga nos vemos mañana y sigan adelante un abrazo y saluda a todos y a todas tomándonos nuestra última copa y que les vaya muy bien un gusto para Terraza Viva hasta luego en el próximo video y que nos vemos Gracias por ver el video.